nos vamos de manera inmediata para Guadalajara donde está Antonio a esta hora de la noche Antonio gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio del combo bienvenido a los micrófonos de este programa gracias, gracias nuevamente también buenas noches ya es un gusto saludarles y bueno estamos aquí para continuar para seguir aprendiendo Antonio para seguir aprendiendo y dentro de ese aprendizaje está justamente la imagen quiero hacer la salvedad porque algunos oyentes que estuvieron checando la imagen que se publicó en redes sociales pues hubo un pequeño cambio así que no se preocupe uy que pasó saltamos de una cruz como con mucho fuego a otra imagen pero es justamente por dar ese contexto lo más preciso posible que se hizo la corrección entendiendo pues que queremos llevar un lado de la historia pues como corresponde no como se supone sino como corresponde bueno si miren yo creo que lo que se conoce como mártires siguió habiendo ajá pero se destaca el siglo 3 un poco más por las polémicas y el y podríamos decir la conformación de las doctrinas que finalmente van a concluir en el siguiente siglo y definitivamente la persecución está en como hemos como lo dije en las entregas pasadas eso es importante porque por cierto lo que vamos a ver hoy tiene que ver algo con las persecuciones las persecuciones no siempre fueron hablando de la imagen que habían puesto esa representa un poquito más según la tradición en la época de Nerón que fue en el 67 en el primer siglo en donde supuestamente al tener pues esos conflictos verdad este en el imperio buscó ahí culpar y culpó a los creyentes que acuérdense que dijimos también que hasta la fecha este todos eran calificados como judíos todos y a los creyentes en el mesías pues era simplemente una secta más y si en efecto hubo una persecución de esa categoría en donde según la tradición también según la tradición los llegaron a colgar en los árboles en postes verdad y los quemaban verdad les ponían fuego no sin embargo con el paso del tiempo en las siguientes persecuciones pues no era nunca fue generalizado por ejemplo en todo el imperio era a veces que en algunas regiones verdad en donde por aquellos alborotos que surgían como lo fue en la época de Pablo por ejemplo Pablo como ya mencionamos en su momento causaba tanto alboroto que comenzaba antes de que comenzara una persecución comenzaba una acusación y fue por eso que finalmente él terminó apelando a César entonces en el siglo II y en el siglo III que vamos a ver ahora las persecuciones terminaban o las dificultades entre los creyentes terminaban en mazmorras, decapitados, también los lanzaban a precipicio los azotaban hasta que se les mostraban los tendones verdad y las venas les reventaban los obligaban a caminar sobre espinos descalzos con clavos también los colgaban en troncos y los alanceaban como murió el madero como murió el mesías en el madero o sea los colgaban en árboles y les alanceaban en esa época Antonio resulta muy como novedoso todas esas maquinarias para tortura bueno no era tanto maquinaria eran más métodos como que la maquinaria ustedes recordarán ya viene con el famoso santo oficio ya esto ya después ya de mucho tiempo en donde empezaron a usar máquinas sofisticadas lo que ya se conoce en la famosa inquisición en aquella época eran como métodos de por ejemplo lanzarlos a las fieras sobre todo en Roma por ejemplo en el coliseo o los hacían andar sobre brasas o los lanzaban desde espeñaderos cuestiones de estas y si se imaginaban formas de castigo o los azotaban algo que era común pues el azote hasta abrirles la piel todo lo que fuera público Antonio para demostrar así de alguna manera el dominio y generar terror en la gente si bueno fíjense que el imperio el imperio no hacía eso a no ser que a no ser que hubiera el motivo de peso y ahorita les voy a mencionar esto porque finalmente esto también terminó terminó en varias cosas primero después de las persecuciones pues terminó en podríamos decir dos posturas elementales los que bueno de hecho hubo varias hubo los que buscaban el martirio esos eran de ideas estoicas filósofos que algo les gustó se adherieron escribían de muchas cosas pero algo les gustó y se adherieron y eran una especie de de asetistas verdad era la forma de practicar en el docetismo bueno en el momento gnóstico la destrucción de la carne entonces ellos ellos muchos por ejemplo y esto es algo que hay que decirlo porque no todos lo saben muchos creen que hay fueron mártires bueno hubo quienes buscaban incluso el martirio porque desde la filosofía creían que pues la carne es mala verdad para nada aprovecha usaban textos de Pablo y todo eso y había quienes buscaban el martirio realmente no y aunque este no eran realmente conocedores por completo pero pues por lo que creyeron en su momento se hicieron mártires hubo otros que fueron martirizados o murieron como mártires dentro del judaísmo por ejemplo que nunca creyeron en Yeshua pero como como eran parte del mismo movimiento por decirlo este religioso también murieron como mártires obviamente esto los cristianos nadie va a hablar de ellos solamente en el judaísmo se mencionan hubo otros por ejemplo que ya si eran parte de creyentes de la línea apostólica y que pues obviamente también fueron martirizados hubo otros que y esto se los digo porque eso va a entrar enseguida en lo que se conocen como los polemistas hubo otros que y esto fue la gran mayoría también está registrado está documentado que no estuvieron dispuestos a a a a ser mártires y hubo dos vías de escape de hecho en una de las persecuciones en la época de Edesio este fue la persecución tan tan sistémica que se les obligaban a a cosas específicas y se les certificaba con un documento por ejemplo para demostrar que accedieron entonces aquí había quienes quienes compraban el certificado fíjense compraban el certificado así mira ya cumplí aquí está mi certificado el certificado de COVID Antonio básicamente eso sí por ejemplo no va a faltar quien diga mira aquí tengo mi certificado y hasta digital y todo y para librarla bueno había unos que lo hacían había otros que de plano decían pues hay que hacer lo que pide el imperio y entonces apostataron ahorita les voy a hablar de estos famosos lapsis que este es el tema de polémica entonces muchos dijeron no pues hay que hacerlo al final nuestra vida y si no pues quién va a quedar y cómo se va a llevar el evangelio y obviamente pues había los que de plano hasta el último momento resistían y decían pues no no hacemos lo que dice el emperador y morimos morimos entonces se empezaron a dividir también los puntos de vista Antonio de alguna manera en esa mitad del segundo del segundo siglo tercero podríamos como que notar que ya era como había como más estructuración como más organización con respecto a las ordenanzas que ya se daban por edictos imperiales en esa época todavía no en el siglo III acuérdense que los siglos van contando por ejemplo el siglo I cuenta del 0 bueno el año 0 no existe hasta el 99 al año 99 si eso creo que fue desde el 249 al 251 el tercer siglo el tercer siglo lo tenemos que contar desde el año 200 al 299 aunque la vez pasada nos brincamos un poquito hasta el 200 llegamos un poquito al 200 ahorita voy a retomar un poquito cosas que se empezaron a tocar en el tercer siglo entonces ahorita ahorita de hecho lo que vamos a ver con los famosos polemistas que le llaman es decir las polémicas que se levantaban en base a las repercusiones de las persecuciones los famosos lapsis y los obispos que estaban tomando renombre y el cambio de jerarquía también les voy a hablar de esto el siglo III es muy importante va a traer como consecuencia lo que ya dijo el ingeniero que ya para el siglo IV es decir del 300 ahora sí en donde involucran los primeros concilios del 300 al 323 en adelante aquí sí ya viene lo que se conoce como la la iglesia imperial pero ya llegaremos en la siguiente entrega esta es muy importante porque aquí se van a generar justamente la necesidad según algunos de justamente poner orden de tratar algunas cosas pero están en polémica todavía están en divisiones acuérdense que lo que vimos del siglo II la vez pasada es que desde Marción del Ponto empiezan el segundo ataque a la fe que fue el gnosticismo bueno quisiera que fuéramos en esta en esta línea para que podamos ver cómo es que se volcó el asunto a después terminar con un edicto imperial y un imperio que se cristianizó aquí es donde vamos a ver cómo se empieza a sección de hecho empieza a haber sismas divisiones ideológicas religiosas ya dijimos número uno que el primer ataque a la fe del Mesías o al Mesías los apóstoles fueron los judaizantes los evionitas hechos 15 y ya dijimos que eso se resolvió en en el año 50 verdad que no había conversión judía etcétera y alajar rabinos tradición judía nada dijimos que empezan persecuciones dijimos que al principio y hasta el año 100 verdad el imperio todo lo veía como judíos sectas judíos traen sus problemas que los resuelvan ellos vimos en hechos al final esto vimos que empiezan a morir tanto los apóstoles como los los que fueron discípulos de los apóstoles y entonces aquí hay hay un hay un primero una primera pieza que se suelta ojo con esto dijimos la entrega pasada verdad que las mismas persecuciones empezaron a causar dos cosas número uno que como las persecuciones si en diferentes lugares aunque no era todo el imperio eran muy severas en algunos casos los los creyentes filósofos verdad que entraban hubo un grupo de ellos que dijeron sabe el que ustedes lo recuerdan incluso mencionamos al famoso víctor de roma verdad cuando dijo hay que desligarnos verdad de 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 los décimo cuartos se acuerdan que hablamos de los que en asia decían tenemos que seguir con lo que hicieron los apóstoles el pesaje es el día 14 de aviv o de nizán parecía levadura etcétera pero los creyentes en roma decían tenemos que desligarnos de eso porque el imperio está calificando al judaísmo como rebelde como lo que pasó con adriano también eso es muy importante en el 135 este estas persecuciones empezaron a generar ya lo dijimos que empezar a ver como un desprendimiento si esto del shabbat esto de la Torah esto de el día 14 pesa verdad todo esto ya como que no les no les convenía entonces lo que empezaban a hacer era tratar de librarla bueno eso pasó en el siglo segundo evidentemente las persecuciones estaba generando que los que habían sido encomendados en las ciudades pues siguieran muriendo verdad por las persecuciones hubo cambio de líderes aquí quiero yo apuntar algo ustedes saben bien verdad que en el Nuevo Testamento o en las cartas y esto lo escribe si no mal lo recuerdo Pablo o Pedro o Pedro o Pedro no me acuerdo alguien me ayude me falla a veces la memoria pero alguien me ayudará que dice que se amontonarán maestros según sus concupiscencias verdad aunque menciona la expresión en los posteros tiempos verdad se amontonarán maestros y que habrá comezón de oír según de Timoteo 4.3 será Antonio si esa es la cita ahí está Pablo a Timoteo entonces bueno si esa es la cita ahí está verdad porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos correcto eso es bueno ¿por qué? porque eso es lo que yo dije la vez pasada empezó a entrar el gnosticismo empezó a entrar esta mitología esta filosofía ya Pablo también le había dicho a Timoteo cuídate de la famosa de la de la falsamente llamada gnosis o ciencia lo que dijimos el siglo 2 fue muy importante porque estaban viendo aquellos discípulos que quedaban justamente lo que ya se les había advertido y se empezaron a acumular maestros y la comezón de oír desde el público greco latino pues imagínense venían creyentes filósofos hablando de gnosis ya dije también la vez pasada algo muy importante que es el gnosticismo que querían ellos ¿verdad? de dónde viene Sofía cómo viene de estas esferas según el gnosticismo y el logos ¿verdad? y el y el cristos y entonces toda esta fórmula la empiezan a realizar los filósofos ¿sí? y esto va a ser importante también porque más adelante van a finalmente a a resolver con esto ya hablamos que tertuliano fue el que formuló básicamente se inventó no había otra forma de decirlo el asunto de la trinidad y su escrito con praxias pues demuestra estas diferencias entre ellos ahora es importante decir esto ya cuando llegamos al siglo 3 que ya estamos acá empezamos a ver que los creyentes ya están ya están seccionados si ya están divididos están los creyentes de del del occidente del imperio romano occidental que incluía desde la parte de España y toda Italia y todas esas regiones los cuales ya estaban ya tomando decisiones diferentes a los que estaban en oriente ya estaban cambiando por el dominis ya estaban realizando lo que ya dijimos ¿se acuerdan? optando por la eucaristía aunque no era como tal ¿verdad? de comerse la sangre y tomarse la sangre beberse la sangre y comerse la carne pero la primera alusión ya fue eso ¿verdad? desde el Cristo vino a rescatar la carne debemos de participar de su carne hablaban de la resurrección de la carne corpórea ¿verdad? para un reino futuro etcétera todas esas cosas entonces empiezan a decidir por lo que se conoce después como la cena del Señor el domingo ¿verdad? cambiaron Pesach ya ya con los astrólogos y todo empezaron a formular la forma de cómo celebrar que no fuera con Pesach porque para ellos por cierto no podía caer en un día laboral a fuerzas tenía que ser ¿verdad? un día que no fuera laboral entonces bueno estas cosas empezaron a impactar en lo que se conoce como la iglesia de occidente luego hay lo que se conoce como la iglesia de oriente aunque realmente aquí hay que dividirlo por ejemplo los creyentes que estaban en la zona de África sobre todo en Alejandría de Egipto se les conoce como los de oriente pero la verdad hay una división aquí entre estos de África y los de oriente que estamos hablando de la región del cercano oriente lo que corresponde hoy día o lo que fue históricamente Israel ¿verdad? todas esas ciudades de Siria y estaban y que incluían también por cierto lo que hoy día también es Turquía a esas regiones el Ponto Bitinia Capadocia todas esas regiones y estaban otros creyentes más lejanos que son en la zona de lo que fue antes Persia o Babilonia porque también había judíos no creyentes allá entonces como judíos estaban dispersos y participaban de los mismos lugares entonces empieza a seccionarse unos empiezan a decir no tenemos que ver nada con el judaísmo o los judíos porque por eso habían las persecuciones otros en Egipto empiezan a decir verdad la cuestión del docetismo aquí se dividen los docetistas son los que dicen si es Dios no puede participar de la carne era una era el Cristo era como un holograma verdad era una imagen volátil que no participó de la materia viene la otra división y dicen es Dios pero si participó de la carne vino a rescatar la carne entonces viene la hipóstasis verdad y aquí se dividen estos y luego vienen obviamente los otros que estaban más pues apegados a los apóstoles que dicen estos que les pasa verdad gnósticos por acá gnósticos por allá este otros que se están despegando de los mandamientos entonces lo que podemos aquí rescatar verdad es de que de estas divisiones justamente se va a empezar a tomar prominencia para el siglo tercero y ustedes recuerdan lo último que leímos con Pablo de Tarso él cuando llegaba llegaba en Shabbat lo último que hablamos de él es que estuvieron en panes y levadura después en el primer Shabbat para Shavuot porque él quería llegar a Pentecostés todo eso eso ya nos dio una pauta de decir bueno los apóstoles enseñaban eso ellos vivían eso ellos conocían los mandamientos ellos estaban y lo que pasa ni siquiera 100 años después todavía ni pasaba tanto tiempo pero pero ya empezaba a haber estas divisiones bueno quisiera mencionar algo porque también tenemos un problema dentro de los creyentes que que quisieron conservar también la línea de los apóstoles que por cierto después brillaron por su ausencia los que realmente estaban guardando la enseñanza de los apóstoles una de las cosas que vamos a ver acá y todos lo pueden revisar pueden ser un revisionismo de la teología es de que los que finalmente quisieron apegarse a la enseñanza de los apóstoles quedaron en la oscuridad quedaron señalados quedaron excluidos siempre vivieron entre todo el mundo pero lo que lo que finalmente y lo que obviamente la iglesia católica siempre cuenta es la historia de la iglesia y de los que triunfaron los obispos finalmente que triunfaron en todas estas resoluciones teológicas fíjense vamos a ver esto y vamos a ver como algunos personajes como dicen en México ni la deben ni la temen y quedaron señalados por la historia teológica como los villanos como los peores cuando ni siquiera ellos se inventaron algo simplemente eran parte de las enseñanzas primarias vamos a ver estas polémicas y por cierto les voy a seguir diciendo ustedes van viendo los que han escuchado en donde se les hace familiar cada cosa que van estos teólogos resolviendo bueno en el siglo tres tenemos por cierto hubo muchos nombres pero muchos de ellos no se saben tanto por sus posturas porque quedaron oscurecidos o tanto porque sus escritos fueron quemados o porque no escribieron nada simplemente simplemente defendieron lo que creían y no se sabe porque nadie escribió y no se escribió entonces vamos lamentablemente vamos a ir viendo como se fue dando esto y como finalmente la iglesia católica lo que vemos en 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 los documentos es lo que ellos quieren finalmente resaltar los teólogos que aportaron finalmente a la teología verdad en 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 para completar una carrera, pero si hay alguien aquí de tres años o más que no ha estudiado su Biblia verso a verso, a detalle, con el griego, con el hebreo, con todo esto de forma exhaustiva, pues a lo mejor no va a tener la capacidad de distinguir entre estas disputas qué cosa es lo que peleaban y qué cosa es lo bíblico, porque lamentablemente hay la información de la cristiandad, primero la mayoría no conoce la Biblia, a veces no saben ni los nombres de los libros, ni sus autores, ni cuándo se escribieron, ni de dónde, y mucho menos a veces se conoce en toda la Biblia a detalle. Claro, Antonio permítame, y no sé si la siguiente pregunta puede entrar aquí como anillo al dedo, usted dirá, tenemos una pregunta aquí en la sala de chat, nos pregunta Gloria, si en ese entonces también se llamaban católicos. Porque solamente hablamos de cristianos. Oh sí, no, 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 es que los, bueno, como ya dije en el principio, solamente era la secta de los nazarenos, era la secta de los nazarenos, los del camino, ¿sí? Cuando vino la primera expresión de católicos, esto vino con los primeros teólogos, y ahorita les voy a decir justamente, ahorita cuando entre quién fue el que propuso, por primera vez, o cuando ya se empezó a proponer, ahora entiéndase católico, ahora aquí hay que mencionar algo, hay que mencionar algo, porque yo sé que el catolicismo, miren, se levanta el cuello cuando dicen, mira, desde aquí ya se habló de católico, de la iglesia católica, pero no existía en lo más mínimo la institución católica, apostólica, romana, ni por jerarquía, ni por dogmas, ni nada, o sea, cuando se refirieron, el primer teólogo, cuando refirió la universalidad de los creyentes, porque ya no era, evidentemente, Israel creyendo al Mesías, ¿verdad?, y la redención, sino un cúmulo de gentiles en todo el imperio, el vasto imperio romano creyendo, entonces, estas personas dijeron, la fe tiene un carácter ya no nacional, ya no es de Israel, sino ya tiene un carácter universal, entonces, vamos a entender algo importante, el término que se usó en el siglo II referente, del siglo II al III referente a la catolicidad, para todos era de que era una fe universal en el sentido de que los creyentes estaban en todos lados y más allá del imperio, y por eso le llamaban universalidad, no porque existía la institución, eso no existió, obviamente vienen los católicos y empiezan a hablar, que el papa Víctor, que el papa quién sabe qué, eso ya después ellos lo formularon, porque ni en el primer siglo, ni en el segundo siglo se hablaba de papas, no había papas, eso ya fue después que evidentemente, aquí hay algo importante, cuando ya se empieza, y aquí también voy a hablar algo de jerarquías, pero llega un momento en donde se empiezan a tomar la figura de obispos como importantes, como si fueran los que representaran en las ciudades la jerarquía, y llega un momento, justamente un fulano llamado San Víctor, obispo de Roma, es el que dictó por la Santa Cena, la Eucaristía ya finalmente, y que ya fuera de Pésac y todo esto, es el que dijo, o él se declaró el obispo de obispos, aquí es donde empieza el problema, porque antes no había esto, y eso también lo voy a mencionar enseguida, porque es importante, parte de la polémica era, cómo se veían ellos en el imperio romano, como creyentes, y porque esto terminó en la iglesia imperial, esto terminó ya como el máximo pontífices, tanto emperador como líder religioso, y además sustituto de Cristos, eso es lo que ellos dijeron, entonces bueno, importante la pregunta, qué bueno que la hacen, también el primero que lo planteó, hablaba de una universalidad, ya porque decía, ya la fe ya no es de un país, de una nación, ya la fe ya está en todas las naciones, y todas las personas que quieran querer, entonces ese es el concepto, bueno, vámonos con algo, que tenemos que recordar rápidamente, y quiero añadir algo, dijimos que los apologistas, más o menos aparecen, verdad, en el 150 al 180, lo que vimos la vez pasada, se dice que defienden la fe, y empiezan a defender algunas posturas, verdad, que ellos estaban, por supuesto, postulando, importante también, y no quiero dejarlo a un lado, los apologistas, también se les conocen así, porque, fueron filósofos, que, con toda su, academia, verdad, y toda la escuela griega, que traían, usaron los argumentos, científicos, filosóficos, para, defender, a los nuevos creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas infamias, sobre todo, había declaraciones, desde el mundo romano, de que, los creyentes, que ahora creían, en el Mesías de Israel, eran, eran, este, eran ateos, eran contra cultura, dicen que, no eran humanos, verdad, o eran contra la humanidad, porque, no, participaban, en la cultura, no, llevaban a sus hijos, a las escuelas públicas, no les permitían, participar, de, de los sacrificios, a Júpiter, porque no llevaban, sus guirnalas, porque no ofrecían, verdad, holocausto, todo esto, a Júpiter, a las, a las deidades, entonces, hubo una serie, de acusaciones, en contra de, los, sobre todo, romanos, verdad, o griegos, o de todos, que estaban, imagínense nada más, de pronto, viviendo una vida, de paganismo, verdad, laica, en donde hacían, en donde, según los historiadores, hasta abandonaban a sus hijos, verdad, porque, la inmoralidad, todo esto, se acuerdan lo que escribe Pablo, los corintios, cuando les dice, ustedes, algunos de ustedes eran eso, antes, y ahora ya no lo son, entonces, que es lo que ocurrió, que esto empezaba, a impactar, en ciudades, y, venían los sacerdotes, de tales ciudades, paganos, a acusarlos, verdad, ahí las autoridades romanas, y decir, estas personas, ya no, veneran al emperador, ya no veneran a los dioses del emperador, ya no llevan ofrendas, ya no participan de la cultura, ya no, todo esto, y, les empezaban a difamar, son ateos, no creen en los dioses, verdad, romanos, ni griegos, etcétera, y esto empezaba, a crear persecuciones, Antonio, la palabra gentil, también era, como, expectiva, bueno, ustedes recordarán, justamente Pablo, Pablo, cuando le escribe a los corintios, dice, ya no sean, como los otros gentiles, porque estaba haciendo una diferencia, verdad, había gentiles, del mundo, que vivían todo esto, y ellos, que venían, de los gentiles, estaban siendo parte de Israel, ya estaban siendo parte, de los conciudadanos, de los santos, entonces, la realidad es de que sí, de hecho, tanto Yeshua, como los apóstoles, llegaron a mencionar esto, a veces de forma despectiva, ¿por qué? Porque, en el mundo romano, en toda, en toda, aquella extensión, y antes, en épocas bíblicas, la expresión goi, a veces tenía esta, esta connotación, ¿no? Personas, en el mundo, que, cometen injusticias, que viven inmoralidad, que, son idólatras, llevan ofrendas a los dioses, ¿verdad? Adoran en los templos, todas estas cosas, de los dioses de, de grecorromanos, etcétera, ¿verdad? Participan de la cultura, participan de, de todo esto, entonces, esa era la connotación, ¿sí? Gentiles, ¿sí? Por eso, en los profetas, se le mencionan, como animales inmundos, ¿sí? Salvajes, todo eso, ¿no? Porque, no, 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 no hacen uso, del discernimiento, y del entendimiento, si no se dejan llevar, por la carne, por los instintos, por las emociones, entonces, siempre hubo como que esta, esta connotación, pero, obviamente, en el mundo romano, pues, los sacerdotes romanos, ¿verdad? Decían ellos, pues, tenemos que venerar a los dioses, tenemos que llevarle sus ofrendas, si hay una fiesta, ¿verdad? patronal de tal dios, pues, toda la ciudad tiene que participar, y todos tienen que llevar sus guirnaldas, ¿no? Entonces, cuando empezaban a ver que ciertas personas, oye, estos, ya se fueron allá con los judíos, están estudiando, y luego se reúnen, ¿verdad? Entra el día de reposo, y están en la noche, encerrados, y se oyen cantos, y en hebreo, y empiezan a asustarse, no empiezan a estar, los empiezan a acusar de hechicería, de brujería, que están haciendo actos mágicos, así ha sido una difamación todo el tiempo, ¿no? Imagínense nada más, en un mundo en donde no conocen el toque de shofar, y tú después escuchas el toque de shofar, ¿verdad? En un Shabbat, empiezan cantos y danzas, van a decir, ¡ah! ¿Qué están haciendo? Están tocando un cuerno, herejía, es el pecado, y empiezan, todo eso, lo alteraban, y decían, están haciendo un culto, un rito extraño, tocando un cuerno, ¿verdad? Y luego empezaron así que de Sataná, los cuernos de Sataná, y cualquier infamia les inventaban, imagínense, créanme que hasta el día de hoy hay gente así, a nosotros nos ha tocado, el hecho de usar un shofar, que es tan bíblico, y que tiene una connotación profética, y hasta del regreso del Mesías, hay cristianos que dicen, eso es satánico, ¿cómo que un cuerno, el diablo? Por la ignorancia, imagínense nada más, entonces, bueno, lo que ocurría es de que les, así venían las persecuciones, de hecho, bueno, a lo que iba es de que, los apologistas también trataban de explicar esto, pero evidentemente, ya en un mundo helenizado, ya la connotación era diferente, ya era, a ver, ¿qué vamos a defender finalmente? Entonces, empiezan, empiezan las, las polémicas, que es lo que vamos a entrar ahora, los polemicistas, ¿qué hicieron los polemicistas? las que se les llama, este es del 180 al 225, un poquito del siglo II, pero ya parte del siglo III, que es lo que estamos ahora, ¿sí? Eso es muy importante, ¿por qué? porque las polémicas comienzan, número uno, cuando hay persecuciones, hay algunos individuos, porque al principio las persecuciones no eran por dogmas, no eran que si creen la eternidad o no, eran los paganos contra cualquier creyente, que ya no participaba de la cultura y de la religión romana, aunque oficialmente el judaísmo, ¿verdad? era una religión oficialmente permitida, ¿verdad? las acusaciones empezaron a ser sistémicas y sistemáticas, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a haber estas persecuciones, primer punto, empieza a haber aquellos que empiezan a negar por no morir, ¿sí? A estos se les conoció en latín como lapsis, los lapsis o los caídos, los que en el momento de la persecución, pues negaron, ¿verdad? Ofrecieron a sacrificio al emperador o a Júpiter o algo que les pidieron, o comer lo que sea, comer de los sacrificados los ídolos, con tal de no morir, quédense con este dato, porque este dato viene después a relucir, ¿no? ¿Qué más? Perdón Antonio, ¿los lapsis dijo usted? Sí, así se les conoce, es una palabra latina, o los débiles, los débiles en la fe, ¿también se puede decir? No, no, no los débiles, estos son los, lo que se conoce como los, los que negaron al Mesías, los que, los que dijeron, no, yo no soy de él, yo participo igual que Roma, yo voy y hago mi, hago, llevo mi sacrificio, llevo mi ofrenda a Júpiter, y lapsis, ajá, los caídos, se les entiende más como caídos, caídos en la fe, que negaron, otra cosa es lo que menciona Pablo sobre los débiles, los que todavía no discernían, cuando menciona Pablo esto, que también podían comer de alimentos permitidos de carne, sí, de animales, porque los, aquellos creían que, como venían del gnosticismo, creían que solamente se debía comer verduras, ahí está muy claro en la carta de Pablo, a los corintios, si no me lo recuerdo, bueno, entonces, empezó a haber estos debates, ¿cuál otro debate? aquí hay algo importante, miren, y bueno, aquí hay un debate, por ejemplo, entre el catolicismo, y las iglesias reformadas, ustedes nada más piensen, imaginen, ¿cómo se van a gobernar todos ellos en el imperio? hay de varias opciones, que cada creyente tome su Biblia, y obedezca al Mesías, y siga las instrucciones de los apóstoles, número dos, que en los creyentes en cada ciudad, haya oficiales, que empiecen a supervisar, que están creyendo, que sí y que no, y que haya un obispo principal, que entre ellos decidan, esto es lo que en el judaísmo, y como yo lo expliqué, eran jueces y oficiales, sin embargo, hubo aquí un cambio, ¿por qué? porque bajo las persecuciones, ellos vieron la necesidad de, imagínense, empieza a haber una situación difícil, y pues de aquí que venga el principal, y vengan los ancianos, vamos a resolver este asunto, ellos decían, no podemos estar haciendo una reunión, para ver qué decidir, necesitamos a alguien que decida rápidamente, qué se debe de hacer, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultades, en tiempos, en todos los tiempos, eso es muy importante, porque en el primer siglo, todos se basaban, y aquí es donde vienen, por ejemplo, las iglesias reformadas, de hoy día, en el famoso presbiterio, que no existía el presbiterio, esto le llaman ellos así, presbíteros, pero el hebreo original, son ancianos, y los ancianos, regían con la Torah, y si había, un juez, que porque eran, shoftim, de Shodrim, jueces y ayudantes, que trataban, los problemas, de la fe, entre creyentes, hay varios problemas aquí, porque, porque número uno, cuando ya cambian, las denominaciones, al griego, entonces vienen, los presbíteros, y vienen los obispos, pero ya cuando cambian, por las persecuciones, y por, como siempre, verdad, la búsqueda, de autoridad, entonces empiezan, a desplazar, a los ancianos, que les llamaban, presbíteros, y empieza a haber, una autoridad única, en cada región, que les llamaron, obispos, obispos, aquí, empiezan a pensar, también en sus iglesias, como, como se gobiernan, sus iglesias, por ejemplo, si tu iglesia, verdad, hay, ancianos, hay diáconos, hay un pastor principal, todo esto, verdad, estos son, de corte, hay, hay diversidad, hay de corte, democrático, y hay de corte, democrático, representativo, esto se basa, en lo que le conocen, como, el presbiterio, y, si tu iglesia, es por ejemplo, donde está, un fulano, que no consulta a nadie, y que él dice, que es lo que se va a hacer, si suben, si bajan, si van o no van, esto es de corte, obispal, si, de obispos, como autoritario, no, no hay nada más, lo que se decide arriba, lo que dijo el fulano, eso se hace, no, bueno, que ocurrió, en el siglo tercero, también, entró en debate esto, si, que es que, como se va, a, a llevar a cabo, todo, todo, todo el liderazgo, obviamente, aquí fue un problema, porque, pasaron, a, a lugares jerárquicos, y los lugares jerárquicos, evidentemente, pues, ya empezaron, cuál fue el problema, de, no importa cualquier gobierno que sea, y ustedes lo saben, hasta en los países, no, es más, los países copiaron también, este, este método, si, está, bueno, no sé, en las repúblicas, al menos en las repúblicas, porque viene de la cuestión romana, también, está, eh, el poder judicial, que le llaman, está el poder legislativo, está el poder, este, y el ejecutivo, aquí en México así es, los tres poderes de la unión, igual que, acá en Chile, y en Colombia, ok, eso es lo que le llaman las repúblicas, no, eh, ustedes saben, que no importa, qué tipo de gobierno sea, al final, si se corrompe, se corrompió todo, sí, en el segundo, en el tercer siglo, fue lo mismo, aquí no importaba, si se levantaba uno, para decidir, aquí, el problema fue, lo que estaba decidiendo, y esto referente, a las doctrinas, por ejemplo, verdad, tanto, en Oriente, como en Occidente, como en, los, los líderes en África, verdad, sobre todo en Alejandría, estaban proponiendo, sus filosofías, sus conclusiones, de sus teologías, y las estaban imponiendo, y aquí, entonces, empieza a ver, ya la, empieza a ver, más secciones, los obispos, empiezan a diferir, entre ellos, si, esa imagen, que se está usando, ahora, es ideal, por qué, porque, por ejemplo, una polémica, entre ellos, era, qué hacemos con los lapsis, los lapsis, ya dijimos, que eran, en todo el imperio romano, donde había persecuciones, los que, no, no, no querían morir, y, cedían a las, a las, a las peticiones del emperador, si, sacrificar a Júpiter, entregar, de verdad, participar de sangre, de impurezas, de ahogado, de idolatría, de fiestas paganas, de todo eso, y, entonces, se empiezan a dividir, aquí, quiero, quiero entrar con los nombres, ajá, quiero entrar con los nombres, porque hay un debate, entre tres, entre tres, filósofos, entre líderes, número uno, es Cipriano, obispo de Cártago, este en África, estaba otro, filósofo también, llamado Esteban, y estaba otro, llamado Novasio, por ejemplo, no, siglo III, séptimo severo, no estaba incluido ahí, Antonio, séptimo severo, fue un emperador, ¿no?, que persiguió, sí, no, aquí estoy hablando de los que ya se mencionaban como creyentes, o como cristianos, pues, pero son cosas importantes, porque miren lo que está pasando, por cierto, cuando hablamos, ustedes recuerdan que hablamos en el siglo II, empezaron a salir algunas corrientes gnósticas, ¿sí?, por ejemplo, estaban los, los acetas, ¿sí?, el acetismo, es una corriente del gnosticismo, por ejemplo, en donde cuando ven las palabras del Mesías, sobre, sobre la negación de las cuestiones, terrenales, y sobre todo monetarias, ¿sí?, hacen votos de pobreza, se abstienen de riquezas, se apartan, incluso son célibes, ¿sí?, se entre, dan todo lo que tienen, de hecho hubo varios, varios filósofos, por ejemplo, tertuliano, por ejemplo, ¿verdad?, fue, fue, por cierto, hablando de tertuliano, ¿verdad?, que se le conoce como el padre de la teología, imagínense, ya dijimos, ¿por qué no fue san tertuliano?, ¿verdad?, vamos a tertuliar un ratico, Antonio, imagínense, se le llama padre de la teología, ¿sí?, romana y protestante, porque obviamente él formuló la Trinidad, él formula la Trinidad, y lo tienen como el padre de la teología, aunque no es santo, la iglesia católica no lo tiene en los cánones, porque, porque al final de sus días, pues él se hizo a Z, él se hizo del grupo de Montano, ¿verdad?, de otra corte, ¿no?, entonces, no importa, que no fue santo, ¿no?, sí, entonces, hay que aclararlo, Antonio, permítame una preguntita antes de que avance, porque, si usted avanza, pues yo me quedo atrás y no me quiero quedar atrás, bueno, usted dice que los obispos, Cipriano, Esteban y Novasio, entre otros, pero menciona estos tres, no sé si la entendí bien, ellos debatían en esta corriente del abscis, estaban, porque si debatían en esta corriente, quiere decir entonces que eran caídos en la fe, o negaron al Mesías, ¿hay algo específico que ellos hayan generado para, para que los siguieran, alguna palabra, alguna doctrina que ellos hayan creado? Ah, sus posturas, sus posturas, su forma de ser, sobre todo su forma de ser, por ejemplo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, vamos a empezar con Cipriano, que fue obispo de Cártago, más o menos en el 250, ¿sí? Vamos a ver sus posturas, ¿sí? Él, por ejemplo, era un hombre, que justamente, es el que decía, y, vaya anotando en donde empiezan a nacer estas expresiones, ¿eh? Él decía, fuera de la iglesia, lo que ya se conocía como católica, aunque él hablaba de todos los creyentes que creían lo mismo, fuera de la iglesia no hay salvación, por ejemplo, de él nace esta expresión, él dice, según la historia, la cobertura, la cobertura, hermano, la cobertura, porque vamos a ver después, más adelante, pues, a qué iglesia se refiere, ¿no? Porque después resulta que son miles de iglesias, y fuera de todas esas iglesias no hay salvación, ¿no? Pero bueno, él dice que fue de corte, ascético también, dice que tenía, poseía riquezas, pero él regaló todos sus bienes, y se dedicó a una vida sencilla, y también fue célibe, no se casó, ¿sí? Aquí también es donde entran las primeras ideas sobre el celibato, porque más adelante vienen los grupos, ¿verdad? Que les llaman monásticos, ¿sí? Se hacen monasterios, se orillan, y viene todo este asunto, ¿verdad? Bueno, él, fíjense, él luchó contra los que negaron al Mesías en las persecuciones de Decio, ahí les va, para él, por ejemplo, no había perdón, para los que negaron, ¿sí? A no ser, ¿verdad? Que hicieran, por ejemplo, este, una rebautización, ¿no? Que se volvieran a bautizar, que volvieran a hacer todo esto, ¿no? No me diga que los bautistas vienen de ahí, porque entonces más de uno empieza a persinarse en este minuto, Antonio. No, no, los bautistas vinieron mil setecientos años después, bueno, este, voy a leer otras cosas más, y voy a, ahorita voy a ver de las, de las controversias con Esteban y con Novasio, él, por ejemplo, eh, apoyó, en el caso, a Novasio, contra los que negaron, pero ahorita vamos a ver las diferencias entre ellos. Estamos hablando, Antonio, de Cipriano de Valera, ajá, no, 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 Cipriano, obispo de Cártago, no, Cipriano de Valera es un teólogo. Sí, 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 este personaje es complicadísimo. Sí, Cipriano, obispo de Cártago. No diga nada, porque la reina Valera por ahí salta más de uno, y mejor dicho, otra. Exactamente, y la del oso también está por ahí, Sí, pero no hay meta por ahí, porque nos metemos en problemas. Bueno, Cipriano, obispo de Cártago, año 250 más o menos, vean, por ejemplo, también, ah, este por ejemplo dijo que la figura del obispo no tenía que tener jerarquía, por ejemplo, vean, él dijo que la figura del obispo no tenía por qué tener jerarquía, que todos comparecían como hermanos parejos, y él por otro lado, sí, lo que sí dijo es que los obispos, ¿verdad?, fungían como sacerdotes, ¿esto por qué?, porque ante la demanda, ahora vean de las cosas, ¿no?, ante la demanda del judaísmo, que decían, a ver, pero todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, hubo siempre ministros, hubo gente que se presentaba para oficiar, para interceder, por, entonces él decía, pues también entre los cristianos, también, todos los obispos son sacerdotes, y ofrecemos sacrificios, y pues ya se hablaba de la Eucaristía, y todo esto, la Santa Cena, entonces decían, también, entonces aquí es donde nace también, por primera vez, la figura de estos líderes como sacerdotes, que ya saben, sobre todo esto se secunda en el catolicismo romano, ¿no?, sacerdotes, y bueno, entonces él se unió a Novasio, vean, en el asunto de negar, la admisión de regreso a los lapsis, a los que habían negado al Mesías, como rey, porque una de las acusaciones es, no están admitiendo, que el emperador es rey, tienen otro rey, ¿se acuerdan lo mismo que decían los discípulos?, cuando vinieron los judíos y dijeron, no tenemos rey más que César, porque los discípulos decían, Yeshua es el rey, entonces bueno, ¿cuál es la diferencia con Novasio?, dice, dice, Novasio negó que, todos los creyentes, deban perdonar a los que negaban al Mesías, no había forma, ¿sí?, por ejemplo, Novasio era muy estricto, en este caso, y decía, por nada van a entrar, ¿por qué?, porque el Mesías dijo, por ejemplo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré, delante de mi padre que está, y delante de los ángeles, ¿sí?, y muchas otras cosas, no sé, fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, muchos textos de estos, se usaron, por ejemplo, los usó Novasio, o Novasiano, para decir, aquellos que apostataron, que negaron, y que hicieron sacrificios a Júpiter, ya no tienen entrada, y lo que decía Cipriano, decía, sí tienen entrada, pero tienen que volver a rebautizar, y tienen que pasar por un examen, básicamente, ¿no?, y, ahí viene otro, otro teólogo, Esteban, este Esteban, de su época contemporáneo, él decía, que podían ser admitidos, sin ningún problema, que, el Evangelio, salvos, siempre salvos, exactamente, que el Evangelio, es el Evangelio, del perdón, y del amor, así que, no importa, que hayan, incluso, cometido, el pecado, imperdonable, ¿no?, imagínese, ¿no?, lo que el Mesías mencionó, ahí llega el amoroso, que hasta la fecha, está por ahí, con una fuerza increíble, bueno, ahí llega el meloso, ¿no?, entonces, este obispo, por ejemplo, ese fue un debate, que finalmente, los dividió, también, en los creyentes, en el imperio, ¿no?, se admiten, o no se admiten, ¿verdad?, entra, ¿por qué?, miren, algo muy interesante, cuando ustedes van a Apocalipsis, vemos, la cruda realidad, cuando dice, yo conozco tus obras, yo conozco que toleras, y empieza a hablar, de una serie de herejía, que justamente, era la época, entonces, Apocalipsis está diciendo, los que toleran, van a terminar, ¿en qué?, en asimilación, entonces, imaginemos a estas personas, ¿verdad?, uno está diciendo, claro, que tienen perdón, el evangelio es perdón, y amor, así que pueden entrar todos, y no pasa nada, ¿verdad?, otro decía, a ver, pero vamos a hacerles un examen, vamos, tienen que volver, verse a bautizar, porque ya negaron, vienen como paganos, y el otro decía, no tienen admisión para nada, ¿por qué?, porque lo negaron, ¿y qué quieren?, este tipo de personas, viene otra persecución, y van a volver a negar, viene una situación, y van a buscar, o sea, estas personas son personas, que finalmente, no están, aferrados al Mesías, o sea, por una crisis, otra vez van a apostatar, fíjense lo que pasó, que interesante, pues dice Apocalipsis, que finalmente, esto, se convirtió en tibieza, y justamente, el siguiente siglo, vamos a ver, que, este tipo de, de, de carácter, así, meloso, totalmente, este, dócil, pues fue lo que empezó, a generar que, pues que importa, que todo el imperio sea romano, como quiera que sean todos, perdón, todo el imperio sea cristiano, como quiera que sean todos cristianos, y no importa, y ya después se basaban a las reglas, que sea cristiano, que va en la iglesia, que los domingos, que no importa, lo demás, y todos, todos, que todo, el amor y el perdón, aquí, aquí, vale el perdón y el amor, eso fue lo que finalmente prevaleció, imagínense nada más, bueno, sigo con Novasio, aparte de, aparte de que él decía, no, este tipo de creyentes, en la siguiente persecución, van a negar otra vez, o en otra, o a escondidas, van a negar, o son de doble moral, bueno, también, él, él, él negó, fíjense, se le conoce también como antipapa, verdad, igual que, quien más, Cipriano, que él dijo, no, no hay, no hay sucesión apostólica, eso es muy importante, aquí también estaba en debate, en polémica, si, si había sucesión apostólica, si los obispos, eran, descendientes directos, de autoridad espiritual, de los apóstoles, ustedes saben que hay algo aquí, que el judaísmo, por ejemplo, vivió, Moisés, recibió la unción, y después la, repartió en los 70 ancianos, eso se llama, la smiha, ajá, y, Moisés, se la transfirió, a Josué, ajá, y a, y a, y a, y a fines, o a pinjas, y los 70 ancianos, se supone, que fueron transfiriendo, la autoridad, generación a generación, ajá, ustedes saben, que cuando viene, la presencia divina, y el Mesías, ha enseñado, que les iba a ser quitada, la autoridad, y les iba a dar dada, a gente que si da fruto, entonces el Mesías, se la da a sus discípulos, y dice que sopla sobre ellos, y los hace apóstoles, emisarios, y ellos son los que empiezan, a llevar la buena nueva, ajá, bueno, resulta, de que vienen estos individuos, y empiezan a decir, que lo mismo aplicaba, como en la época de Moisés, y que, la sucesión apostólica, tenía que seguir, aquí es donde viene, justamente, algunas teorías, y aquí va a entrar, ahí va otra vez, nada más pongan atención, a lo que voy diciendo, y van viendo, qué tipo de iglesia, o si, son parte de, o no, hay iglesias, en donde dicen, que el apostolado, todavía, es vigente, hay apóstoles, si, son, hay enviados, se llaman apóstoles, de aquí, de allá, y de donde sea, hasta los de la luz del mundo, dicen que es apóstol, este que está en prisión, Antonio, pero, pero usted sabe que, para un versículo, otro versículo, algunos argumentan, y yo sé que, este comentario, lo hicimos ya en algún momento, pero para aquellos, que se conectan, por primera vez, que no han escuchado, programas anteriores, que de paso, les invitamos, para que lo hagan, pero los que se conectaron, a esta hora, en esta serie, de doctrinas, la Biblia, dice también, que, que hay cinco ministerios, y entonces, ese, este es el, el caballito, de predicación, de muchos, de los pastores, que enseñan, en las iglesias, que descubra, su ministerio, hermano, entonces, usted puede tener, el don de profecía, el de evangelismo, el de obispo, y ahí salen todos, no tengo el texto, en este momento, no sé si, Daniel me puede ayudar, para dar el texto, exacto, que, que ocupan, algunos ministros, pero, pues, bajo el argumento bíblico, todos decimos, amén, Antonio, porque está en la Biblia, hay que decir entonces, es mentira, perdón, pero, ni, ni el Mesías, ni los apóstoles, en ningún lugar, dijeron, que hay, cinco ministerios, y se llaman así, y son así, y se ejercen así, cuando Pablo, está escribiendo, numerosas cartas, a diferentes, escuchas, y específicamente, en esta, imagínese, o sea, sería, un error, garrafal, descontextualizar, algo que está explicando, en ese lugar, y tomarlo, como si hubiera sido universal, y decir, aquí Pablo, está hablando, los cinco ministerios, no es cierto, el Mesías, nunca habló de eso, creo que se toman, de Mateo 28, y 19, que dice, y pues, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo, y también viene el tema, de los ministerios apostólicos, el ministerio profético, el ministerio evangelista, el ministerio pastoral, y creo que sería, sí, pero, hay textos, Efesios 4, 11, 12, el mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y maestros, a fin de capacitar, al pueblo de Dios, para la obra, del servicio, para edificar, el cuerpo de Cristo, Efesios 4, 11 y 12, y segunda de Corintios, 12, 12, dice, las marcas distintivas, de un apóstol, tales como señales, prodigios, y milagros, se dieron constantemente, entre ustedes, Efesios 3, 5, este ministerio, que en otras generaciones, no se les dio a conocer, a los seres humanos, ahora se les ha revelado, por el espíritu, a los santos apóstoles, y profetas de Dios, Hechos 4, perdón, Hechos 8, 4 al 7, yo creo que con Efesios 4, 11, ya queda bien, hay varios textos, que usan, para eso, sí, bueno, ese es el problema, de los textos, fuera de contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cualquiera puede decir, a ver, carta de los Efesios, Pablo escribe, en un momento dado, y está hablando, que cosas que está explicándole, sobre los regalos espirituales, y sobre la vida de ellos, y que nunca nadie lo supieron, en el primer siglo, porque fue una carta a los Efesios, y no sacaban copias, en la fotocopiadora, para llevarlas a todas las comunidades, en toda Europa, en toda Persia, y Asia, ¿no? Es decir, y luego si tú le dices, a ver, en donde dice, la escritura, que el Mesías constituyó, a todos ellos, porque él nada más, envió emisarios, entonces, si lo entendemos, cuando habla de constituyó, y él mismo constituyó, hermano Antonio, acuérdese, la hermana Carmen, que por aquí nos escribe, en la sala de chat, a ver, que la hermana Carmen, nos dé la cita, en donde el Mesías, constituyó a esos, sí, Efesios 4, 11, no, no, eso lo dijo, Pablo, que constituyó, pero la cita es, en donde dice, que el Mesías, constituyó, a esos, o sea, es una idea de Pablo, es lo que usted nos quiere decir, un argumento de Pablo, primero que me digan, en donde dice el Mesías, que constituyó, a esos, ahí vamos a esperar, la hermana Carmen, Antonio, tranquilo, yo no tengo prisa, creo que amanecerá, ahí veremos, Antonio, porque efectivamente, no habla de que el Eterno, haya constituido, está hablando, Pablo, a los Efesios, entonces, que uno como que, como, como eso, falta el sonido del grillito, no, aquí, escucharíamos, a todos los, a todo el sonido de la noche, no, esperando el texto, no, miren, es el problema de los textos, fuera de contexto, sí, por qué, porque, eso es muy importante, porque ellos dijeron, qué vamos a hacer, hay sucesión apostólica, o no, y además, si hay sucesión, qué cosa van a ordenar, y cómo van a gobernar, ajá, por qué, porque, número uno, evidentemente, no hay ningún texto, en donde el Mesías haya constituido, así como tal, lo que dice Pablo, ahorita voy a explicarle rápidamente, digo, ahí está también mi explicación, verso a verso, pero, y el problema de descontextualizar, sí, es de que, esos dones espirituales, que, empezaron a ser repartidos, ahí está el grillito, mira, estamos esperando a la hermana Carmen, la hermana Carmencita, está en la, en la Biblia de concordancia, Antonio, hay que esperar, vamos a ver, vamos a esperar, pero tranquilo, que con paciencia, que ella tiene que buscar los lentes, y ahí se demora un poquito, ahora, por cierto, si se trata de constituir, el Eterno sí constituyó, a través de Moisés, a lo que ya dije, jueces y oficiales, pero todos ellos, juzgaban según la Torah, imagínense, si yo empiezo a decir, a ver, todos los que están constituidos, como líderes, como lo que sea, se basan en la Torah, para poder emitir juicios, pues no, se basan, tanto en su denominación, como en los dogmas, que su denominación adoptó, después de tantos cambios, en tantos concilios, entonces, la pregunta aquí, y de hecho, eso fue la polémica, en el siglo tercero, verdad, dijeron, ok, si decimos que hay sucesión apostólica, y dejamos el liderazgo, por ejemplo, en una ciudad, a un solo hombre, y si no se dirige, a través de los mandamientos, a través de la escritura, de la enseñanza, que va a terminar decidiendo, entonces, ellos, los que estaban a favor de, decían, si hay sucesión apostólica, y simplemente es, simplemente es sucesión, es autoridad, y, y vean este mundo, cómo está, no, no solamente en la política, sino en las iglesias, es un peligro, Antonio, porque al final de cuentas, la gente, se cree, que es lo que, la persona dice, es el mismo Dios, o eterno hablando, entonces, se han cometido, una cantidad de bestialidades, que ni para qué, nombrarlas, exactamente, imagínense, la iglesia católica, es lo que hizo, en siglos, y todo, porque decían, no solamente, que tenían el obispo, tenían el obispo de obispos, y es el padre espiritual, de todo el imperio, y si decían, allá están aquellos, y no se sometieron a quémelos, a todos, imagínense, qué es eso, entonces, tenemos un gran problema, y de hecho, lo dijo por ahí un escritor, voy a parafrasearlo, a ver si lo cito bien, dice un escritor, dice, el poder corrompe, el mucho poder, corrompe mucho, algo parecido, entonces, esa es la historia, de estos líderes, que se corrompieron un poco, y cuando les dieron un montón de poder, se corrompieron un montón, y entonces, tenemos aquí una historia, de un montón de sistemas, y herejías, entonces, bueno, cuando Pablo está hablando, de eso, que ya después viene otro, y dice, aquí están los cinco ministerios, y la pregunta es, y todo el mundo de creyentes, supieron eso en siglos, si había cinco ministerios, nadie sabía eso, Pablo lo formuló, porque tampoco, no son los exclusivos, no son exclusivos, y tampoco podemos decir, ¿dónde están los profetas? porque ya saben, se levantan aquellos, y dicen, así dice el Señor, ¿verdad? y tú dices, eso es profeta, ese es un ministerio de profetas, y un ministerio de pastores, que pastorean, y que dan de alimento, y un ministerio de apóstoles, ¿cómo viven? viven perseguidos, viven con hambre, viven encarcelados, viven como reyes, y si nos vamos a todo eso, tú dices, estos no son ni ministerios, ni son los sucesores, aquí está el problema, justamente aquí está el problema, bueno, miren lo que pasó en el judaísmo, cuando se toman del judaísmo, ¿qué es lo que hizo el judaísmo? les pasó lo mismo, aquellos que reclamaron tener, la sucesión de los ancianos, después se les llamó Rabí, porque como ya no había levitas, casi se extinguen por el asedio romano, vienen los fariseos, de la escuela de Shammai, son rabinos, y dicen, ya no hay profetas, ya no hay levitas, quedamos nosotros, ellos se toman, y dicen, es la sucesión, de, de, ¿cómo se llama? del Sanedrín, fíjense, lo que hicieron los cristianos, en el siglo 3 y 4, no era nuevo, era una copia, tal cual, del judaísmo, que ellos dijeron, se acabó esto, ahora tenemos nuevos sanedrín, son los rabinos, ¿qué es lo que ocurrió con los judíos, los rabinos, antes de que estos cristianos existieran, todavía no existían sus tatarabuelos, y no se habían dado cuenta del error, que los rabinos, cuando tomaron la sucesión, de los ancianos, ¿qué pasó? empezaron a cambiar, empezaron a incluir tradiciones, cuestiones que, no eran, negaron al Mesías, y, es un teléfono descompuesto, tú le dices, ¿han jugado eso? no sé si eso lo conocen allá, aquí en México, le llaman así un juego, teléfono descompuesto, el famoso teléfono roto, le hago un paréntesis Antonio, Lord Acton, dijo, el poder tiende a corromper, el poder absoluto, corrompe absolutamente, gracias por la cita, ahí está, imagínense, y eso ocurrió, y es la historia, de todos estos siglos, de religiosidad, porque cuando ya llegan, a ser emperadores, olvídense, o sea, tiene emperador, ahora, el, toda la, el magisterio, ahora, toda la, ¿cómo se llama? la, la jerarquía, finalmente, que, que inicia, con Constantino, y ahí va, ahí va otro punto, miren, ellos son, finalmente, los que, con el dedo, se pueden señalar, tienen la capacidad, de quién es hereje, y quién no, no importa, no importando, si es bíblico o no, ya con la jerarquía, con el poder, la autoridad, y con todos sus obispos, en todo el imperio, señalan, con el dedo, dice, este es hereje, este es hereje, este se va, este, este se decapita, este, ¿verdad? ¿se dan cuenta? Corrompidos absolutamente, ¿no? Exacto. Bueno, y, y, ellos dijeron, sí, por la sucesión apostólica, ¿verdad? Ya no hay, aquí ya no, ya no importan, los, los jueces, aquí ya no importan, los, shoftín, de shotrim, es, es el, es el cristianismo ahora, la onda, ¿verdad? La forma de gobierno va a ser así, y, 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 obviamente, también ocurrió de que, no faltó el que dijo, yo soy el obispo de los obispos, ¿eh? El, el, el mero, ¿no? Cuando, por cierto, ya, ya lo veremos más adelante, que resultó que los dos obispos de, tanto oriente como occidente, se excomulgan un la otro, y dice, no, yo soy el obispo de obispo, y el otro dice, no, yo soy el mero mero, no, yo soy el papa, y se excomulgaron, y finalmente, fíjense cómo va venciendo el mal, ustedes ven la figura de, el papa de Roma, que es el que ha tenido la preeminencia, hace últimos mil años, ¿verdad? Y, y el mundo lo ve como gran autoridad espiritual, sí, pero resulta que humilló al que parecía mejor, y el que parecía mejor humilló, sucesivamente, así, tres, cuatro, cinco, varias veces, hasta llegar a la fe original, ¿qué significa? Que mientras el poder se les daba más, se corrompían mucho más, ¿sí? Estas, estas, estos famosos teólogos, polemistas, imagínense, estaban en estas polémicas, y lo más interesante es de que todo fue resultando, en, en, en conformar finalmente, ¿verdad? Una institución religiosa, político-religiosa, ¿no? Bueno, quiero seguir con, con los nombres, porque no he terminado, vámonos a otro que se llama Hipólito de Roma, ajá, que este, bueno, ya lo metimos aquí porque es más o menos del año 200, que es el siglo III, del 200 al 299, vean, este presumía, o según los escritos, de ser discípulo de Irineo de León, se acuerdan de Irineo de León, lo vimos la vez pasada, ajá, y, él, vean, se oponía, a la sucesión apostólica también, ¿sí? Él también se le llamó, o fue el primero que se le llamó como antipapa, ¿no? Que estaba en contra, de un obispo principal, sobre todo, ¿no? y este se opuso también a el famoso Praxias, al cual se opuso Tertuliano, y lo consideró monarquiano, ¿sí? Y, y vean, aquí hay algo importante, escuchen bien esto, aquí empiezan a ver definiciones, ¿qué son los, qué no son los monarquianos? ¿sí? Porque hay un movimiento de creyentes, entre todos ellos, ajá, que empiezan a decir, ¿sí? Que, evidentemente, en los cielos, hay una autoridad suprema, y hay, uno segundo, que el Todopoderoso ha puesto a su derecha, a ver, si yo les digo esto, a ver ustedes que me responden, yo no sé si quieren responder, también lo digo los que estén escuchando ahora, o la grabación, si vemos, por ejemplo, Pablo, Pablo dice, que el Todopoderoso es, la cabeza del Mesías, es decir, el Todopoderoso está arriba, y luego sigue el Mesías, y luego dice, y luego el Mesías es la cabeza del varón, y luego el varón es la cabeza de la mujer, y finalmente, pues de la familia, ¿no? No sé si recuerdan ese texto, por supuesto, o si quieren buscarlo, ok, a ver, para ustedes eso, ¿a qué les suena? Una jerarquía, es como una jerarquía, es una jerarquía, estamos bien, claro, yo lo veo como jerarquía, pero también como responsabilidades, ajá, jerarquía, responsabilidades, verdad, todo esto, un orden, bueno, un orden también, por supuesto, todo viene del creador, del creador, verdad, así viene el orden, la jerarquía, las responsabilidades, etcétera, ah, bueno, textos como estos, por ejemplo, que obviamente para los polemistas, tomaban textos por todos lados, pero cosas como estas, por ejemplo, no eran válidas, esto a ellos le llamaban monarquismo, que decían, no puede ser el Mesías inferior o subordinado, no puede ser el Mesías, verdad, este, alguien de segunda categoría, llegaban a decir cosas de estas, no, ustedes, ustedes recuerdan que yo aquí he dicho, hasta Alba, verdad, así se rasga las vestiduras, como dice, que dicen, como, el Mesías no es, este, no tiene autoridad, soberano, ajá, y yo digo, la verdad es de que el Todopoderoso está por encima del Mesías, y el Mesías, de hecho, él dice, dice, yo fui enviado por mi padre, lo que yo hablo, lo hablo de mi padre, nada, nada de mí, yo lo hablo, mi padre es mayor, todas estas expresiones, ¿qué les dicen a ustedes? Pues que el padre es mayor, y que el padre está... Que él está sujeto a la autoridad del Padre. Obediente. Por supuesto, está sujeto, está obediente, tanto dice que hasta tiene que morir como siervo, ¿no? Bueno, fíjense que esto fue calificado como una secta, un movimiento llamado monarquianos, ¿por qué? Porque obviamente, como ya se estaba formulando, que Dios es Jesús, y que Jesús es Dios, y es la misma sustancia, pero que es el Padre, y el Hijo, y todas estas cosas. Antonio, ¿y cuál es la herejía cristológica? Bueno, la cristología, más bien, es el estudio, ¿no? del Cristo, más bien, no sé a qué se refiere exactamente esa definición, pero la cristología, estudia supuestamente la, y lo que vamos a ver en el siguiente siglo, la deificación del Cristo. Ah, ya, mire, aquí, aquí dice que la cristología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel de la enseñanza de Jesús de Nazaret, en tanto designado con el título de Cristo o Mesías, que significa ungido, podría derivarse también en tres grandes etapas, donde la vida y la muerte de Yeshua hasta el concilio. Bueno, y ahí continúa. Oh, sí, pero hasta el concilio, imagínense, el concilio de Nicea, ya ahí la cristología se pasa a la deificación del Mesías. Bueno, eso es muy importante también, porque aquí justamente, recuerda lo que dijimos, la entrega pasada, esto se los voy a recordar, cómo también viene a surgir este debate, esa es parte de la polémica, porque ya estudiamos, que cuando vienen los gnósticos, ellos formulan el origen del Mesías, y ellos basados en el gnosticismo, de estas esferas en donde se emana la Sofía, y que de la Sofía, por todo lo que vive, la Sofía inferior, trae el problema de la materia, de la carne, el famoso dualismo platónico, pero que por medio del Logos y del Cristos, dicen los filósofos, ¿verdad?, se manifiesta Dios, entonces dicen ellos, que la persona de Jesús, es Dios hecho carne, en la hipóstasis, para venir a redimir la carne del hombre, porque los otros, los docetistas decían, no pudo haber venido en carne, y los otros decían, sí, vino y se hizo carne, para salvar a la carne, entonces, cuando ellos dicen, bueno, pues si es el mismo, es la misma sustancia, lo que finalmente dijo Tertuliano, es la misma sustancia, pero tres personas, es el que formula la eternidad, entonces dicen ellos, pues él es el soberano, él es el que tiene la autoridad, él es Dios, él es todo, no puede ser subordinado, no puede ser inferior, entonces imagínense, viene esta polémica, y empiezan a decir, eso es herejía, eso de que, el Mesías, no, 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 no es, el Dios, ¿verdad?, y no tiene autoridad, como que está subordinado, como que, como que, entonces le llaman ellos, esto que es monarquismo, y ya se empieza a generar, como una herejía, ahorita nada más, están en la polémica, eso no es bíblico, decían, eso no está bien, pero por qué, porque estaban juzgando, según la concepción gnóstica, ya saben, del Cristo y del Logos, ¿verdad?, que viene del Dios Mayor, que, que hace terrenal, en Jesús, le llaman, por eso viene, ustedes cuando leen las Biblias, cierto o no cierto, dice Jesucristo, todo seguidito, Jesucristo, ¿por qué?, porque estos gnósticos, cuando dicen, la persona de Jesús, ¿verdad?, es la representación del Logos, y del Cristo, emanado del Dios Principal, entonces lo unen, es Jesucristos, y lo unen, entonces dicen, es Dios hecho carne, y por lo tanto, es Dios mismo, así que, él no está subordinado, él es Dios, nada más que, en la segunda persona, ¿qué es lo que ocurre?, que vienen otros, por supuesto, y dicen, espérame, pero, ni en toda la Escritura, ni Pablo, ni el Mesías, ¿verdad?, dice que, es el Altísimo, el Todopoderoso, uno y único, sino que, él es enviado, y es más, él se somete al Todopoderoso, ¿no?, y es menor, además el Mesías, dice que es menor, que ha enviado el Padre, que regresa el Padre, todo esto, y muchas veces, él decía, él decía, o Padre, que se haga tu voluntad, y no la mía, o sea, hay dos voluntades, es correcto, bueno, hay una, pero él, el Mesías dice, yo hago la tuya, ¿verdad?, este, claro, llega un momento, claro, claro, es lo que, pero el suceso, nos lleva a entender, de que él pudo haber tomado, su propia decisión, de hacer su voluntad, por encima de la del Padre, claro, de hecho, lo que nos enseña el Mesías, es justamente eso, que nosotros, no debemos equivocarnos, como a lo mejor, muchos creyentes, en el pasado, lo hicieron, cuando la voluntad del Padre, era una y única, y, y, ellos lo hicieron diferente, ¿no?, el Mesías nos enseña lo mismo, ¿cuál es la voluntad, qué debo seguir?, bueno, ya sabemos, sujetarnos al Padre, no obediencia, santidad, ya lo que sabemos, y, y no dejarnos llevar, por nuestra voluntad, ajá, entonces el Mesías, lo que está enseñándonos, ahí también, es eso, es que, nos debemos al Creador, que, por cierto, por cierto, estos, estos, que les llamaron monarquianos, y que eran herejes, por ejemplo, citaban, por citar un texto, Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el 8, 6, dependiendo de las versiones, pero dice algo parecido, voy a leer una versión, que dice, primera de Corintios, 8, 6, vean, para nosotros, porque en el 5, dice Pablo, porque aun cuando hay, los llamados dioses, sean en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses, de muchos señores, dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo, Elohim, un solo poderoso, el Padre, de quien procede, en que, todo, todo procede de él, incluso el Mesías, aguas, porque eso es herejía, para ellos, para ellos decían, no es posible, no puede tener un principio, y vean lo que dice Pablo, y nosotros somos para él, para el todopoderoso Padre, y luego dice, y hay un solo amo, después de él, después del Padre, dice que, pone a su derecha, al Mesías, para que, rescate, este sistema caído, quien es un solo amo, pues, Yeshua, el Mesías, por medio de quien, son todas las cosas, y nosotros, por medio de él, por ejemplo, entonces, este tipo de textos, como otros, son muy evidentes, en donde el mismo Pablo, el mismo Santiago, por eso, también, a la hora de elegir los textos, a algunos, se les tambaleaba, estas cosas, porque decían, es que, como dice esto, pero bueno, cosas de estas, estaban ocurriendo, y más adelante, les voy a hablar de esto, porque esto terminó, finalmente, en un debate, que tuvieron que hacer, el famoso primer concilio, ya llegaremos, en el siguiente siglo, bueno, sigo con Hipólito de Roma, entonces, Hipólito de Roma, escribió en contra, de los monarquianos, les llamaban ellos, el modalismo y el adopcionismo, por ejemplo, aquí hay otras dos cosas, importantes, déjenme terminar, de leerlos a ellos, y me voy, a estas posturas, porque después viene, exactamente, estas denominaciones, podríamos decirlo, Hipólito de Roma, también, según lo que tenemos acá, dice que habló, de la liturgia, vean, del bautismo, que incluía, los niños, y ungir con aceite, ahí va, para los que, identifiquen, esas denominaciones, una liturgia, una liturgia bautismal, y unción con aceite, si, si, porque esto no había antes, eso nada más, cada israelita, sabía que era, hacerte vilá, verdad, y hacer la purificación, en otras palabras, Antonio, permítame, el señor, o don obispo, Hipólito de Roma, fue el que, se encargó, de generar, esta, entre comillas, enseñanza, de la unción, con aceite, bueno, eso lo encontramos, en la carta de Judas, como una, perdón, de Santiago, como una forma, de uso medicinal, y simbólico, pero, ajá, después lo formularon, dentro, de una, de un rito, o de una liturgia, ¿sí? es decir, como algo, y lamentablemente, hoy día, ya, en algunos lugares, hasta parece, como algo, supersticioso, ¿no? como, como algo, místico, místico, entonces, lamentablemente, es lo que él, él lo introduce, en un rito, que justamente, por ejemplo, en, en, en la liturgia, que él creó, del bautismo, que obviamente, incluía la fórmula trinitaria, y todas estas cosas, ¿verdad? También, incluía un, un interrogatorio, al que se iba a bautizar, ¿eh? Obviamente, al mayor, Porque, aunque admitía niños, ajá, este, el, el, el interrogatorio, era para los mayores, ¿sí? Y, fíjense, ahí les va, y usaba, lo que en su época, llamaron el credo apostólico, que ya les mencioné un momento, que realmente, los apóstoles, no dejaron ningún credo, ellos, lo, organizaron, y ahí es donde se hablaba, justamente, de lo que ya les mencioné, hace, la entrega pasada, ¿no? De la famosa resurrección corporal, no celestial, sino, el Mesías dijo, seráis como los ángeles, ni se casarán, ni se darán casamiento, estos, y en el credo apostólico, aparece como resurrección corporal, que volverán a la tierra, y entonces volverán, y otra vez, y familia, y gente, ¿no? Y, bueno, él incluía, ajá, este interrogatorio, al que se va a bautizar, esto se conoce, en algunas iglesias, como, como, como la conclusión, de catecúmenos, ¿no? De los, de los primeros creyentes, una formación, y al final, un interrogatorio, y al final, un rito, oiga, Antonio, pasa al bautisterio, se sumerge una vez, en el nombre del padre, otra vez, y así todo eso, mande, 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 oiga, Antonio, es que aquí, leyendo un poco, Santiago 514, la hermana Carmelita, no encontró las gafas, entonces, ahí nos quedamos, en stand by, con la hermana Carmelita, contaron una ofrenda, para comprarle una, sí, pero mire, bien potentes, porque vale toda la Biblia, sí, total, Antonio, estaba leyendo, Santiago 514, que es donde está el tema, de ungirlo con aceite, ¿no? Dice, alguno está enfermo, que llame a los, sí, que llame a los ancianos de la iglesia, para que vengan y oren por él, y lo unjan con aceite, en el nombre del Señor, ese lo unjan con aceite, perdóneme, la insensatez, eso es como, póngale una pomada, que eso le va a pasar, no necesariamente, no necesariamente, miren, el aceite de olivo, tiene muchos, muchos beneficios, tanto, como comestible, como untado, ajá, y de otras, otros aspectos, pero, ellos, lo usaban, de forma simbólica, porque en el pasado, en el, en el santuario, se usaba, el aceite de la unción, ajá, y que representaba, evidentemente, la presencia divina, entonces, era una forma, de un cuento, y era una forma, simbólica, sí, de, de, esperar, por supuesto, también la respuesta favorable, del eterno, no, es decir, no, a lo que yo quiero ir, es de que, de que, no era algo, litúrgico, y menos aquí, porque aquí, no se habla del bautismo, aquí se habla de alguien, que está padeciendo, una enfermedad, ajá, y que, este, era simbólico, y que, se solía usar, según la historia, ajá, también a veces, en, en aspectos medicinales, sí, como, una purga también, no, en la mañana, tomense aceite, y también es benéfico, ¿no? Entonces, este, el punto que quiero yo tocar, es de que, aunque lo menciona ahí, Santiago, no significa que tenga que tomarse, y después introducirse, como lo hizo Hipólito de Roma, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? O parte de, de, de la cuestión bautismal, ajá, que, que, no significa, que no se deba de usar, o sea, se puede usar, como símbolo, el aceite, a aquel, que, 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 que se sumerge, ajá, ¿por qué? Porque en ese momento, se entiende que, eh, ha sido ungido, con la presencia divina, entonces, se tomó como un símbolo, a lo que voy, es de que, con el tiempo, se convirtió, pues, en, en, en litúrgico. ¿Se puede usar, Antonio, ahorita, en estos tiempos, el aceite, para ungir, a fulano, zutano, perengano, que se contagió de COVID, para que se sane? Bueno, si nos basamos, por ejemplo, a, a ese texto, cualquiera lo, lo, lo puede usar, ¿no? Lo puede aplicar. Lo puede aplicar, sí, aquí el problema, pues, también es de que, ya ven, entramos en cuestiones de, que a veces, se espera que eso sane, o que si es de Jerusalén, o que si viene del, de no sé qué, de unción, o que si es bendito, y todas esas cosas. Lo tenaz es que, a veces funciona, Antonio, y le atribuyen el tema al aceite, entonces, venga hermanito, regáleme un poquito de ese aceite, porque me funcionó. porque mire que Santiago, el mismo Santiago 5, 15 dice, y una oración ofrecida con fe, no el aceite, sino la oración ofrecida con fe, sanará al enfermo. Ese ha sido uno de los graves problemas, Alba, que le atribuyen el tema al aceite, le atribuyen el tema al pañito, traiga el pañito y lo ungimos, y lleves el pañito ungido para su casa, la biblia, que la escoba ungida, el chicle ungido, han sacado una cantidad de barbaridades, y ese ha sido el gran problema, que le atribuyen el asunto a lo externo, cuando es el padre que hace la voluntad. Es correcto, sí, ese es el problema, cuando se descontextualiza, y sí, al final terminan fetiches, o terminan doctrinas o liturgias, ritos, y esto no debe de ser, por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, cuando se habla en el libro de los hechos, que creían y que eran purificados, que entraban a las aguas vivas, no había aceite, no había aceite, no había rito, no había el nombre trinitario, vamos, no había nada de eso, ¿cómo ocurrió que se fue justamente con estos hombres, tomaron y formulando, esta y otra cosa? Por ejemplo, Hipólito de Roma, también introdujo la oración eucarística, del pan y el vino, fíjense, hasta entonces, nadie se le ocurría hacer, ninguna santa cena, y ninguna, ahora, por otro lado, por supuesto, para su época, aunque eran gnósticos, no era la eucaristía que después habló de la transubstanciación, eso fue a lo que se fue añadiendo, pero ellos decían que era, la eucaristía era de gratitud, como una forma de gratitud, como una ofrenda de gratitud, pero finalmente es una cena, pues finalmente gnóstica, que se trajeron de los esenios, un poco mística, verdad, así litúrgica, que después, como ya les dije también hace rato, y la entrega pasada, que ciertas escuelas gnósticas, creían que como el Logos y el Cristo, que viene, verdad, del Dios superior, se hizo hombre, en la persona de Jesús, y vino a rescatar la carne, que habitó en carne, en la impóstasis, entonces dicen ellos, participamos de la carne, y de la sangre del Señor Jesucristo, y aunque al principio no era tan real, ya saben, después sí, fue eso de la transubstanciación, canibalismo básicamente, pero bueno, este Hipólito de Roma, fue el que ponía estas bases, estaban poniendo estas bases, bueno, quiero continuar con Novacio, Novaciano, no sé si leí todo lo correspondiente a él, él se opuso al obispo Esteban, de perdonar a todos los lapsis, o a los caídos, y bueno, fue un converso también, de origen griego, en el año 248, bueno, tenemos entonces, estas controversias, estas polémicas, y aquí quiero pasarme, al punto, de las denominaciones, de monárquicas, lo que llamaron monarquismo, ¿qué es monarquismo? si ustedes van, y buscan monarquismo, van a decir, que pues es una herejía, verdad, del siglo III, que empezaban a decir, que, que esas personas, ponían al Todopoderoso, como, como autoridad suprema, y que el Mesías, es un subordinado, y, miren, una de las cosas, que ustedes van a encontrar, en internet, es cuando, escriban este tipo de cosas, las proyecta, como que, ah, esto de herejía, esto fue calificado herejía, en el concilio fulano, y, pues los que tienen el control, ¿no? Es más, si, si, si ustedes buscan, a, a, a los teólogos, verdad, que se opusieron, por ejemplo, a estas disposiciones nuevas, a todos los van a ver como, herejes, no son santos, y, y brillan por su ausencia, casi, ¿no? en la historia. Entonces, bueno, vámonos a, a esta parte, porque esta parte, nos va a dar pie, al siguiente siglo, y finalmente, a, el concilio ecuménico, ¿sí? Y los beneficios, de, en la política, en lo que se conoció como, la iglesia imperial, ¿eh? Que, ¿qué les parece? Sí, luego, lo primero que pensamos es, eh, ahí está, ¿no? La, la corrupción absoluta, ¿no? Bueno, eh, tenemos, ah, lo que ellos, voy a mencionar, lo que ellos ya empezaron, a calificar como herejías, ¿sí? Que, por supuesto, había unas que eran, claramente, herejías, ¿no? Ahora, por otro lado, a ver, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es herejía? ¿sí? ¿Qué es herejía? ¿Dónde viene este concepto? ¿no? ¿Qué es algo? En, en el hebreo, no viene la palabra como tal, solamente se le conoce como, abodaz dara, abodaz dara, en hebreo significa servicio extraño, que se traduce como idolatría, ¿no? Servicio extraño o herejía, eh, después en el contexto greco-latín, aparece esta palabra herejía, ¿qué es herejía para el mundo católico? Incluso protestante, ¿sí? Eh, porque, que hay que decir algo, ¿no? Hay que decir algo, lo que regularmente la iglesia constantinopolitana y vaticana dicen que es herejía, regularmente el protestante también dice que es herejía, si, este es un problema serio, ¿no? Porque no les, nunca les enseñaron a pensar y a determinar por sí mismo que es herejía y que no es herejía. Dígan amén hermano Antonio, dígan amén. ¿Eh? ¿Se imagina, no? Dígan amén y todos amén, y tal, están diciendo amén a una herejía, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, porque si ustedes hacen un cuestionario al promedio de cristianos, van a responder lo que cree la iglesia católica romana, y van a calificar de herejía lo que ellos han calificado de herejía, ¿sí? Y ese es un serio problema, porque, entonces, ¿dónde está, dónde está el discernimiento para decidir con la escritura qué cosa realmente es herejía? ¿Por qué? Porque ya de entrada la herejía es la primera herejía, ¿sí? La herejía es la primera herejía. ¿Por qué? Porque se levanta como un juez acusador de hasta verdades bíblicas, ¿eh? Y esa es la primera herejía, ¿no? Empezar a tomar del exterior y para acusar incluso a lo bíblico como algo que no se debe de creer, ¿sí? Y aquí es donde surge justamente la siguiente polémica que va a dar como resultado un concilio en el siguiente siglo. ¿Qué es? ¿Sí? El asunto de el Mesías. ¿El Mesías quién es? Les decían los filósofos y aquí viene, aquí vamos a entrar a una etapa de los teólogos científicos, les llaman, ¿no? Y nada más imagínense, ustedes cuando escuchan teólogos científicos, ¿qué piensan? No, pues alguien que... Hermano muy preparado. Preparado. Pero si ustedes van al griego, ciencia es gnosis, entonces son teólogos gnósticos, no son científicos de la universidad de ahora, aunque tienen mucha filosofía, ¿no? Son gnósticos de la escuela de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de todos ellos. Entonces, no son estudiosos del Todopoderoso de la Biblia. Pero hay que tomar lo bueno de Platón, Antonio, y desechar lo malo. Lo único bueno que se me viene a la mente es un plato grandote para servirme un buen banquete, ¿no? Platón. Imagínense, de hecho, imagínense, hay un teólogo justamente que dijo que Platón era salvo porque él con su... con su escuela de entendimiento y de logos había llegado a la conclusión. Dice, solamente le faltó un poquito creer que la persona de Jesucristo pues es el logos, el logos cristos. Pero Platón, decía este teólogo, es salvo. Él fue salvo. ¿Se imaginan? Hoy día... No, espérenme. Hoy día hay personas que creen que algunas personas porque son buenas o porque dijeron algo o lo otro son salvos. Por ejemplo, yo me topé con personas en la iglesia cristiana en donde admiraban a Juan Pablo II y decían, él fue un gran evangelista y él fue un hombre muy bueno y esto y lo otro y además tenía el don de lenguas y él fue salvo. Nada más que, pues bueno, fue papa, ¿verdad? Y pues, María y esto, pero él creía muchas verdades bíblicas, dicen así la gente, ¿no? No, y que fue uno de los sacerdotes más queridos, como usted lo menciona, Antonio. Entonces, lo ven con cariño, lo ven con cariño y cada vez que hacen mención de su nombre, pues, obviamente hacen todos estos comentarios que usted también nos ha hecho. Quiero saludar a la gente que a esta hora del día está conectada, a aquellos que están en el podcast, a ustedes un abrazo grande. Gracias por permitirnos ser compañía en medio de la actividad que están realizando y también a aquellos que están en vivo. Les recuerdo que estamos en esta serie de doctrinas. Este es nuestro episodio número 4 y estamos haciendo un recorrido por el siglo III. Usted que se conecta con nosotros a esta hora, le contamos que estamos escuchando a Antonio Miranda. Él es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y lleva, pues, más de 25 años, o corrijo, creo que son 15, pero ya le puse, le subí 10 es con todo lo que hemos aprendido. Lleva más de 10 años y más de 15 conociendo las verdades bíblicas a través de las raíces hebreas. Hemos podido conocer muchas desafortunadamente malas, malos aprendizajes que hemos tenido en la iglesia cristiana y el episodio de esta noche y los anteriores, pues, lo que busca es que usted pueda entender cuál es la verdad bíblica, la verdad de las raíces hebreas, que es la esencia de la palabra y así empezar a relacionarse con el Eterno en este episodio, por supuesto, en esta serie, serie de doctrinas. Como una luz que no alumbra, así es la enseñanza que no habla de la verdad. El Combo te da la bienvenida a la serie Doctrinas porque no es suficiente cuando la verdad no está presente. Por eso estamos en esta noche, no es suficiente cuando la verdad no está presente, no es suficiente con decir amén y ya estamos encontrando las razones del por qué no es suficiente, Antonio. No es bueno decir siempre amén porque, mire, le llevamos el amén a todo esto y qué tristeza, Antonio. Sí, sí, sí. Son muchas cosas que son importantes saberlas, ¿no? Aquí, para esta siguiente parte y entrar a lo que va a llevar finalmente al concilio y a definir qué es la iglesia cristiana y qué es herejías, es importante algunos escalones. Por ejemplo, ya hablamos de la sucesión apostólica y hablamos de esta jerarquía, ¿no? Y estamos encontrando a un hombre llamado San Víctor de Roma que es el primero que se impone como obispo de obispos, ¿sí? Y excomulga simplemente a los que no adoptan las nuevas disposiciones, ¿sí? Y él les llama herejes. Fíjense, ya vimos algunos que decían no, no puede haber obispo, no puede haber sucesión apostólica, ¿verdad? Este, tiene que haber, no se le puede dejar el liderazgo, ¿no? A personas así tan fácil, ¿no? ¿Qué más? Él dice que la religión, es decir, la fe, con la política, la literatura, toda la historia, ¿verdad? cristiana, ha pasado totalmente del lado de los gentiles. Escuchen bien esto, que ya no tiene esto vínculo con el pueblo de Israel. Es el que dijo también, ¿verdad? Que ya no debe celebrarse la Pascua, que ya el Shabbat ya no. Él es el que empieza a decir, primero se tiene, primero se llama a sí mismo obispo de obispos, porque quiere hacer determinaciones y empieza a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Por supuesto, muchos de Oriente empiezan a decir, no, no es por ahí, aquí ya empezamos mal, porque no hay a un hombre que se le haya dado la autoridad en la tierra para que ejerza esa jerarquía, ¿no? Y entonces él dice, no, ya todo tiene que pasar y la iglesia tiene que pasar del lado gentil. Aquí es donde se empiezan a fundamentar, ¿verdad? Las cuestiones de nada de lo que tiene que ver con los israelitas, la Torah, el Shabbat, nada de esto. Él es el que, y dice por acá, afirma, ajá, como magisterio, la existencia de un magisterio moral desde el obispado de Roma. Bueno, a lo que quiero llegar es cuestiones que vienen aquí. Dice él, los verdaderos creyentes sufren las nuevas persecuciones. ¿Cuáles nuevas? las que evidentemente están marcando la diferencia en el mundo romano, que son a través de las disposiciones, por supuesto, teológicas, ya, de los teólogos de su época. Y dice, él es el que crea el primer sisma. Aquí ya vamos a ver, aunque el primer sisma, básicamente, técnicamente hablando, es en Nicea, cuando ya se establece, ¿verdad?, el asunto de la deificación del Mesías, la Trinidad y todo esto, bueno, esto ya, aquí ya parte, pero, técnicamente, ¿verdad?, pero, al principio, especialmente sobre ideas y teologías, él es el primero que hace una división, ¿sí?, con los creyentes, primero, de, de, estamos viendo aquí a dos, uno en Antioquía de Siria y en otro en Alejandría, orígenes de Alejandría y otro, Pablo de Samosata, ¿sí?, esto estamos hablando todavía en el siglo III, a finales, a media, a casi a finales del siglo III, 270, más o menos, ¿ok?, aquí quiero que pongamos atención porque, empieza a haber un sisma, es una división de ideas y de pensamientos y de creencias, ¿sí?, porque, viene, al, orígenes con Alejandro de Alejandría y, ellos traen del gnosticismo, lo que ya les dije, el asunto del Cristos y del Logos, que se viene a ser la figura o la persona de Jesús, la cual es Dios, hecho carne en la hipóstasis con la misma esencia, la misma sustancia, ajá, nada más que hecha carne para redimir a la carne, ¿sí?, y esto es lo que se le conoce, ¿verdad?, como la, ya después, ya después va a ser un dogma de fe, deificación de Jesús, ¿sí?, bueno, eh, de aquí viene, se divide en dos grupos, ¿sí?, uno, los que son, lo que se conoce como el docetismo, el monofisismo, en donde vienen las iglesias coptas, de Egipto, de Sudán, de Etiopía, todo esto, ¿no?, y estos están formulando dos cosas, los docetistas dicen que Dios no puede participar de la carne y es como una, como una imagen caminando aquí entre la materia, y los otros dicen si es Dios y tiene dos naturalezas, pero, del lado de los creyentes de Oriente, empiezan a, empiezan a decirse, ¿verdad?, que, que no, y aquí viene una figura llamada Pablo de Samosata, Samosata es la pronunciación, y él dice, ¿verdad?, que, eh, el Mesías, el Mesías es, es eso, el ungido, de hecho, Mesías, la palabra Mesías viene de ungido, y dice, él es el ungido del Todopoderoso, ¿sí?, es decir, ¿quién unge?, ¿sí?, es, es, es como, por ejemplo, el que se ha graduado, ¿no?, tú no puedes, tú no puedes ser el, el maestro y a la vez el que se está graduando en ingeniero, ¿no?, ahí para los que han pasado por estas, por estas protocolos, no puedes hacer todas las, las dos cosas a la vez, alguien te está graduando, ¿no?, alguien superior te está graduando, ¿no?, entendámoslo así, nada más puse un ejemplo, el Mesías es eso, es ungido del Todopoderoso, no puedes ser ungido y ser el Todopoderoso a la vez, es decir, no, no, no concuerda, ¿verdad?, si alguien unge. Quizás, Antonio, se toman del texto cuando habla de que él se hizo, se humilló a lo sumo y, y entonces, toman de que como era Dios, pues entonces se humilló y se volvió hombre bajando su nivel y quizás se toman de ese texto, ¿cree usted? Pero ese texto lamentablemente no está, no está diciendo eso, ahí dice que el Mesías siendo, ¿verdad?, como el Todopoderoso, es decir, siendo superior, siendo un ser celestial, se hizo carne, eso no se niega, ¿sí?, no se niega que el Mesías tiene preexistencia, que siempre estaba a la diestra del Padre, que es un ser celestial, superior, y que se hizo hombre, eso no se niega, aquí el punto que ellos decían, basado en la hipnosis, que no era el Hijo del Todopoderoso, sino que era el Todopoderoso mismo, no sé si me dura. Claro, eso está en Filipenses 2.7, para la gente que lo quiere leer, y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ok, déjenme ver, Filipenses 2.7, a ver, ahí está, miren, ahí está. Bueno, también Isaías 42.1 habla de eso, aquí mi siervo, a quien yo sostengo de mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Por ejemplo, ese es más claro, ¿no? Dice el Eterno, he aquí mi siervo, se está refiriendo al Mesías. Por ejemplo, el siervo sufriente, Isaías 53, ¿quién es el siervo sufriente? No es el Todopoderoso, es también el Mesías, es el ungido, y así en muchos textos. Pero bueno, regresando a Filipenses, dice, dice, considera entre ustedes lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, vean, existiendo, en forma de, no dice que el Mesías siendo el Todopoderoso. Cuando dice existiendo, y ahora también hay que ver aquí las traducciones, ¿no? Porque acuérdense que las traducciones también importan porque a veces le han cambiado, ¿no? Entonces dice, siendo él en forma celestial, en forma superior, no quiso, ¿qué dice? Usurpar ser igual al Todopoderoso. ¿Se dan cuenta que es muy claro? El problema es cuando nada más leen el 7, pero si ustedes leen el 6, ahí dice que él tenía la condición superior celestial y no quiso ser como el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Ahí dice, no quiso usurpar ser igual. A ver, desde el 6, permítame un segundito Antonio, dice aquí, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, perdón, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y vean luego lo que dice en el 9. A ver si lo puede leer. El 9, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y lo confirió, y lo confirió, ¿qué? Y lo confirió, le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para el, dígame. Se dan cuenta, miren, se dan cuenta la lógica de la idea. Miren, dice, el Mesías siendo en forma del Todopoderoso, es decir, celestial, dice que no se aferró a ser el Todopoderoso y que una vez que se humilló hasta la muerte, ¿qué dice? El Todopoderoso lo exaltó. ¿Se dan cuenta la naturalidad de lo que estamos leyendo? O sea, no dice, él se exaltó a sí mismo en su primer persona de Dios cuando él se hizo la segunda persona de la eternidad. Tenaz, Antonio. Ahí dice el 9. Hay un tema de interpretación. Tenaz. Por lo cual, el Todopoderoso también, o sea, el Eterno lo exaltó a él cuando él dejó esa parte celestial y se vino a ser hombre. Ahora, yo les hago una pregunta, yo les he dicho aquí antes, aquí se va a exhibir esta teología. ¿quién es ese ser que dijo, yo soy como el Todopoderoso y me sentaré en su trono? ¿Quién? Aquí entramos en algo bien peligroso porque estas personas sin querer se metieron en este problema de hacer que el Mesías se hiciera el Todopoderoso y se sientara en el trono del Todopoderoso y eso lo deseó Satanás. Ahí lo dice la Biblia. Sí, claro. Y aquí no, aquí dice que el Mesías siendo una condición celestial se humilló si su hombre, sí, ahora, esto no se niega, él tenía preexistencia. Oiga Antonio, ¿sabe que se me viene a la mente ese texto? Si él era Dios, ¿por qué entonces Satanás cuando se le presentó para tentarlo le dijo todo esto te daré si postrado me adorares si era Dios supuestamente? Sí, y de hecho el Mesías ya ven como le responde. Claro, no tiene sentido, o sea, ¿cómo así? O sea, es como que si yo soy el dueño de casa, ¿cierto? No va a venir otra persona a decirme oiga Daniel, venga, le vendo esta casa si se supone que yo soy el dueño. Claro, y además como ya lo hemos dicho antes Satanás ahora ahí imagínense ni modo que estuviera a la altura del creador o por encima del creador Satanás es una creación y tiene un propósito nada más acá abajo en lo caído entonces y además Satanás nada más le estaba ofreciendo los reinos del mundo ni que hubiera dicho te ofrezco toda la eternidad y todos los celestiales entonces este bueno miren este tipo de textos es importante porque la mayoría de las personas por ejemplo se basan en el 7 y dicen claro se hizo hombre y luego se van a otro y así están brincando y es lo que nos han enseñado Antonio por supuesto a todos y lo más tenaz Antonio es que esos cultos haciendo un remember son cultos de estudio bíblico ¿no? entonces a usted le hacen un tour y sale uno diciendo amén y tremenda la palabra y eso fue un salpicón una cosa que lo que hizo fue enredar más y más y más la doctrina y uno cree que aprendió mucho pero en realidad fue un enredo que se hizo y con todo respeto a los estudios bíblicos porque yo sé que mucha gente y muchos pastores pues le dedican el tiempo a eso pero cuando se desconoce la historia y todo este contexto que usted nos está colocando aquí en bandeja de plata en más de dos horas pues hombre vamos a seguir haciendo la misma mezcolanza y este mismo enredadero y vamos a seguir diciendo amén para la gente que quiera leer al respecto este personaje aparece como Víctor I en Wikipedia si quieren leer la información ok y lo ponen como papa ¿se dan cuenta? claro como papa ajá papa de la iglesia o sea este ya quedó dentro del canon de hecho es San San Víctor tiene toda la podríamos decir la faceta aprobatoria de lo que fue después de los concilios o sea es admitido entonces bueno importante con esto miren a partir de este individuo se empieza a dividir ¿verdad? los creyentes que ya vamos a ver en donde concluyo pero quisiera que habláramos de esto para ya después pasarnos a lo que fueron ¿verdad? lo que se conoce como la iglesia imperial bueno este tipo de textos si ustedes lo están leyendo miren cuando yo les pregunto ustedes que ven en la escritura sobre el Mesías sobre todo esto que el Mesías se somete al Padre que obedece al Padre que tiene que morir que tiene que despegarse incluso del Creador todo eso ustedes lo ven muy normal porque lo leen pero cuidado si ustedes lo hubieran dicho en época de estos individuos a ustedes les llaman herejes a ustedes les empezarían a llamar herejes ¿por qué? porque los filósofos griegos ya habían resuelto el asunto de la hipóstasis Dios compartiendo las dos naturalezas en la tierra para redimir la carne entonces lo que se estaba lo que estaba diciendo San Víctor era a mí me van a obedecer y a todos los que y a todo el magisterio todo lo que se diga entonces bueno pero lo más interesante es de que empiezan otros creyentes a decir a ver esto no es así si nos vamos a la escritura ahora por otro lado ya también eso se habían dicho antiguo testamento ya nada que ver aquí eso ya no es ahora la iglesia gentil ya se sustituye todo eso aquí no entra nada de eso y de hecho todavía estaban en debates qué textos de lo que llamaron después nuevo testamento iban a quedar porque había algunos que no les cuadraban entonces imagínense ellos empiezan a decir necesitamos autoridad de los obispos y un obispo de obispo para que lo que decidan todos lo crean todos digan amén entonces empieza esto empiezan unos creyentes verdad de de la región vean de la región de oriente básicamente del norte de judea aunque en judea ya jerusalén ya habían sido expulsados ya no había autoridad ahí se fueron a otros lugares empiezan a decir a ver no lo que entendemos de los apóstoles y si nos vamos desde los evangelios sobre todo verdad los evangelios y usando hechos ahí dice y por ejemplo hechos no sé donde dice que que Yeshua es el profeta que iba a ser enviado que es el mesías que también es el siervo sufriente que se somete que todo esto verdad que viene el padre que el padre es mayor todos estos textos entonces ellos empiezan los que creían esto empiezan a decir es esto lo que creemos y los otros decían no es que no puede ser subordinado es Dios mismo nada más que hecho hombre con otra naturaleza pero a la vez pero eso es Dios entonces empezó a dividirse y aquí viene lo que ellos llamaron el monarquismo entonces los obispos de occidente empezaron a calificar de monarquismo es un primer título es un primer título pero la realidad es de que no había forma como llamarles ahora tenemos ciertamente un problema de este lado ¿por qué? porque también de este lado del monarquismo empiezan a salir denominaciones que empiezan a decir empiezan unos empiezan a retomar el tema de los evionitas que dicen no solamente no es Dios sino que además es cualquier israelita es un israelita hijo de José hijo de María que creció en obediencia y que fue muy obediente y que Dios lo adoptó y entonces lo adoptó y a partir de entonces es hijo del todopoderoso y a partir de entonces es rey esto se le conoció como adopcionismo ajá que vieron al mesías como un profeta como todos los profetas y que simplemente este padeció y vivió obediente esto es lo que decían los evionitas los evionitas decían que Yeshua es el Ben Yosef el hijo de José o sea Yosef es el hijo de Yosef de José el soñador que es como una especie de mesías sufriente pero que él terminó su etapa y como no trajo el reino decían ellos entonces vamos a esperar ahora al mesías Ben David el que venga en el futuro como rey a establecer el reino para dominar sobre todo el mundo esa es parte de los evionitas entonces de aquí salieron los adopcionistas estos adopcionistas entonces estaban creyendo estas cosas que más creían está también la otra parte el modalismo los modalistas no eran trinitarios pero si decían que es decir el trinitarismo es 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 Dios en tres personas y el modalismo decían es Dios en tres formas en tres modales cuando es Dios arriba es Dios nada más cuando baja acá está Dios abajo es Dios se llama Jesús y cuando resucita y viene en el Espíritu es Dios Espíritu Santo ahí está Dios para el trinitario no para el trinitario Jesús no es igual a Dios pero es Dios y ambos no son igual al Espíritu Santo pero es Dios a la vez pero es en tres personas y bueno los otros que se les se les calificó de unitarios o unicitarios eran los que creían que el Todopoderoso es uno y único no hay nadie como él sobre todo cuando a ver por ejemplo yo les pregunto cuando decían esos creyentes decían bueno la Biblia dice que Yeshua es el primogénito de toda creación a ver yo les pregunto a ustedes ustedes que entienden como primogénito o en todo caso unigénito claro como único sí pero cuando dice primogénito es el primero que nace sí es el primero de toda creación ah pues para los teólogos esto era herejía porque decían como el Mesías no puede tener principio no puede ser alguien que 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 nace de pronto en la eternidad decían ellos el Mesías es eterno es co-eterno así que tiene que ser como Dios y es Dios mismo pero la Biblia dice el primogénito de toda creación entonces y tú no lo puedes debatir esto si la Biblia dice que el Mesías es el primogénito pues tiene un origen en la eternidad sí lo emana el creador sí pero al final tiene un origen es lo que dice primogénito de toda creación bueno a estos tipos les dijo no me interesa él no puede tener principio él él es Dios él es el origen de todo y se hizo carne y punto déjenme decirles que esto hasta el día de hoy está en debate en muchos la Biblia es muy clara primogénito de toda creación punto es decir y esto lo dice la carta a los hebreos dice que el Todopoderoso hizo todas las cosas por medio del Mesías entonces en la escritura dice que y esto lo usaban también ellos proverbios que capítulo 8 no me acuerdo donde dice donde se asemeja al Mesías como la sabiduría Jokumá dice que Jokumá verdad fue engendrada primero y que a través de Jokumá el creador hizo todas las cosas entonces hay varios textos donde se habla de que si bien el Mesías es preexistente claro es celestial y vino a hacerse hombre sí pero también la Biblia habla de que es el es el primogénito de toda la creación es decir tiene un origen en la eternidad y este fue el debate estos dijeron no el Mesías el Cristo es eterno también es eterno con el eterno y es eterno siempre esto ya lo resolvieron como un dogma después bueno que más déjenme decirles algo también porque cuando ustedes escuchan esto y ustedes lo verifican en la Biblia lamentablemente miren y a nosotros nos ha pasado por ejemplo si nosotros hablamos de cuestiones hebreas nos dicen judaizantes aunque no estamos usando el judaísmo cuando hablamos de este tipo de cuestiones nos dicen testigos de Jehová porque dicen que los testigos de Jehová son arrianos y no es cierto los testigos de Jehová no son arrianos arrio creía otra cosa los testigos de Jehová por ejemplo formularon diferente igual que los adventistas dijeron que era como un ángel o dijeron que era un ángel de hecho los adventistas dijeron que era un ángel y los testigos de Jehová dicen que es algo como el adopcionismo como un hijo adoptado pero no le ponen preexistencia entonces bueno si hubo grupos que salieron así unos que dijeron no es un ángel otros dijeron es Enoch otros dijeron es un hombre cualquiera es un israelita cual sea es un profeta hasta en el judaísmo dicen que alguna sección del judaísmo dicen es un profeta es un rabí del primer siglo y todas estas cosas esto lamentablemente salió si también de este movimiento en donde aunque sostuvieron que el mesías es inferior al todopoderoso salieron estos otros movimientos obviamente estos teólogos empezaron a decir todos esos son herejías todas herejías todas herejías bueno que es lo que ocurrió con esta polémica y con los con los teólogos que justamente a raíz sobre sobre todo esto había muchas disputas si estaban los lapsis estaban cuestiones sobre la la autoridad de los obispos sobre la sucesión apostólica estaban otras cuestiones que se veían sobre persecuciones polémicas pero esta última fue la que finalmente empezó a causar una división ¿verdad? entre todos ellos que nos va a dar lugar a el siguiente siglo en donde finalmente ya cuando los obispos importante esto porque es una de las cosas por ejemplo que se dicen en la reforma protestante la reforma protestante por ejemplo juzga de incorrecto esta sucesión apostólica porque dijeron ellos se olvidaron de los presbíteros porque para ellos los presbíteros que ese es en griego lamentablemente miren lamentablemente aquí va los que son presbiterianos saben que les que se llaman presbiterianos porque abogan por el presbiterio la palabra presbítero que se usa en las traducciones latinas ya tiene otra connotación en las iglesias presbiterianas la palabra original en hebreo es ancianos y ancianos no son los ancianos gobernantes de las iglesias sino personas creyentes en el primer siglo como Esteban por ejemplo que fue elegido como ayudante y que tenían eran personas con liderazgo moral podríamos decirlo con buen testimonio personas que conocían la escritura que podían juzgar todos los casos usando la Torah que podían juzgar todos los casos porque eran eran ellos este moralmente capaces porque tenían una vida intachable etcétera todo bueno esto lamentablemente se cambió a una palabra presbíteros y es donde vienen las iglesias reformadas que hablan del presbiterianismo que una iglesia debe estar liderada por los por el presbiterio que es una serie de ancianos que toman decisiones por toda la iglesia con el pastor el pastor principal esto es lo que abogaba en la reforma porque durante siglos ciertamente ellos calificaron que el sistema de sucesión apostólica que adoptó Constantino y que finalmente después ordenaron un obispo de obispos pues fue un desastre aunque tanto iglesias presbiterianas como otras iglesias de otras denominaciones finalmente se basan en los mismos dogmas aquí sí una cosa que voy a volver a repetir hubo divisiones referente al liderazgo pero pero finalmente imperó el dogma el dogma aunque también por ejemplo ya dijimos las iglesias coptas en en Egipto de su época en Alejandría las iglesias coptas hasta el día de hoy iglesias coptas que mantienen por ejemplo la idea de de que el Mesías de que de que el Todopoderoso era el Mesías pero no tomó carne por ejemplo las iglesias coptas originalmente creían todo esto entonces ya ellos ya estaban divididos eran más gnósticos aquí es donde vienen los evangelios gnósticos Antonio permítame hacer un paréntesis con respecto al adopcionismo será que nosotros nos debemos ver como adoptados acuérdese que Romanos 8.15 dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre la doctrina del adopcionismo no iba por ese por ese lado no el adopcionismo decía que el Mesías era hijo de un par de israelitas varón y hembra cualquier israelita que nació que creció que nació de una relación sexual que creció como cualquier israelita pero que fue muy observante fue muy obediente y que por ser tan obediente fue a ser mártir y y que el eterno lo adoptó como hijo ajá que fue el primero que fue el primero en ser adoptado y que fue ungido en el día del bautismo ajá y que lo resucitó bueno aquí también se divide ¿no? hay unos que dicen que no resucitó hay otros que dicen que sí pero al final dicen que que nada más fue el siervo sufriente y que va a regresar como 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 Melech David como hijo de David en ese sentido Antonio si alguien que nos está escuchando que siente que bueno a lo mejor perdió su papá su mamá un accidente que se yo pero se volvió al eterno y se siente adoptado ¿no está mal que él se sienta adoptado por el padre? esa es otra cosa todos todos hemos sido adoptados ciertamente ajá pero a lo que iba pues es no no es la doctrina que enseña la adopción ya que bueno que aclaremos ese ese punto oh sí no en el caso de nosotros claro nosotros éramos éramos hijos de carne y sangre dice entonces este ahí por ejemplo si la doctrina eso fuera adopcionismo pues sí somos adoptados pero no la doctrina que les hablo habla de que el mesías no tiene preexistencia no viene de los lugares celestiales y que además este era un hombre cualquiera ¿no? ese es el adopcionismo que por cierto el adopcionismo no nació de la nada realmente el adopcionismo fue una secta de los evionitas que decían y ahora aquí hay algo muy importante déjenme decirles algo porque el debate está hasta el día de hoy y créanme me estoy dando cuenta que en youtube está imperando en cierta parte el asunto del adopcionismo en parte ¿por qué? porque por ejemplo hay hay desde el judaísmo personas que están hablando sobre sobre Yeshua que fue un rabí nada más como un profeta hay desde la academia por ejemplo hay un fulano piñero ustedes han de haber escuchado tengan mucho cuidado con ese tipo de personas el único piñero que tenemos cerca es el presidente Sebastián Piñera que también ha sido un fracaso total estoy hablando de un historiador que tiene cierta prestigio y cierta autoridad y la gente le está creyendo ¿por qué? porque se basa en cuestiones históricas pero no está estudiado en los profetas no está estudiado en la Torah son académicos y están viendo al Mesías desde un punto de vista del juicio político del juicio de la cultura de la sociedad de la religión no de la profecía entonces estos y muchos están volviendo ¿verdad? que el Mesías y ese es el problema porque en 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 Isea lo deificaron que todo el proceso está muy claro pero por otro lado estos están diciendo que obviamente como no debía deificarse pues era un hombre mortal cualquiera y era un hombre un rabí que que por los teólogos terminó siendo una divinidad y estos estos son los contrastes ¿no? los que estaban diciendo no, no, no es un hombre cualquiera y pues lo autó Dios y y fue un gran hombre un profeta y otros están diciendo era Dios era Dios en la tierra y todo esto y los dos extremos si los dos extremos ¿no? porque porque la Biblia por ejemplo no niega de su preexistencia y de su origen celestial pero no está diciendo que sea el eterno ese es el punto ¿no? entonces si si viene el Mesías a traer el mensaje de redención por 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 la por la condenación del pecado para para volvernos al todo poderoso pero el problema está ahí pues ¿no? que unos unos como obviamente juzgan a raíz de los concilios dicen no eso es paganismo eso fue cuestión de los cristianos y de Roma y de Constantino así que es un solo hombre y los otros están diciendo no pues es Dios en la tierra ¿no? estos dos extremos ahorita son otra vez un tema de debate fíjense nada más ¿no? y es peligroso porque por cierto también están saliendo otras voces incluso desde el cristianismo que Yeshua ¿verdad? fue un rabino místico que enseñó las cuestiones místicas para ascender al conocimiento ¿verdad? de la luz superior que fue al Tíbet o a la India una cosa así ¿no? oh sí hay quienes dicen que sí que se fue a a y de hecho desde el judaísmo hay un autor por ahí ¿verdad? que está diciendo que que usó la cabalá judía pero del lado incorrecto que por eso hacía milagros y que no sé qué pero que simplemente pues era un cabalista ¿no? entonces no, no ahorita si si algo estamos yo estoy percibiendo es que todos esos debates y regías y cosas del primer siglo se están volviendo a manifestar ahora entonces tenemos que estar bien entendidos de cómo se vivió para saber afrontar ahora esto que estamos viviendo hoy día ¿no? totalmente pero bueno pero bueno definitivamente en el siglo III estas polémicas tanto lo que vivían como persecuciones como los que negaban los que no negaban los que se autodenominaban y lo que finalmente los teólogos gnósticos estaban decidiendo va a ser lo que va a resultar en la siguiente entrega que es el siguiente siglo ya para el siguiente siglo ahora sí vamos a ir viendo digo ya empezamos a ver ciertos dogmas y cada creyente y cada creyente se fue un poquito diciendo mi iglesia piensa esto mi iglesia dice esto mi iglesia dice el otro mi iglesia de apóstoles aquí y allá pero ya del siguiente siglo entonces ya se va a ver exactamente cómo quedan divididos que se establece como como dogma de fe y y desde ahí quien queda como hereje eso es lo que finalmente y lamentablemente ocurrió que es lo que se juzga hoy día desde la academia todo lo que hicieron los religiosos todas las manipulaciones y lo que ya hemos visto antes los cambios en las traducciones las añadiduras en las traducciones porque después para sostener la trinidad tuvieron que meter verdad la fórmula trinitaria en ir y hacer discípulos a todas las naciones en primera de Juan 3-4 ¿cuál vimos? primera de Juan 5-7 creo este todos estos ya vienen después los cambios lamentablemente ¿para qué? para sostener los dogmas y y bueno ya ya veremos más adelante cómo hubo esta historia y cómo van emergiendo después porque déjenme decirles que antes de Lutero y antes de denominaciones ya hubo denominaciones y ya hubo protestantes en la época medieval y estos quedaron opacados pero hubo uno que otro que protestaron es más ya desde el segundo siglo ya los creyentes que finalmente se querían quedar con la enseñanza de los apóstoles del Mesías ya protestaron de una u otra forma dijeron no es por ahí voy a recordar en la próxima entrega que muchos obispos en el famoso concilio de Nicea no participaron de los miles y tantos invitados fíjense nomás participaron 300 alrededor de 300 y todos los demás dijeron eso va a terminar mal eso no va a funcionar esto va a causar división esto va a causar herejías se le está concediendo a estos asimilados muchos poderes y esto va a terminar mal y dicho y hecho vamos a volver a recordar pero entonces bueno estos son de las figuras de este siglo estos son las polémicas los debates y esta es y yo creo Antonio que nos quedamos cortos ¿cierto? sí porque es que hay muchas cosas y hay muchos nombres pero a mí me me interesa más que nada ver cómo se cómo se resuelve y qué denuncian porque obviamente hay por cierto entre estos teólogos y otros que no nombramos pues un montón de literaturas y un montón de filosofía y un montón aquí es donde nace hay un personaje que él fue el primero que empezó a sistematizar la teología ¿verdad? con cuestiones de la homilética la exégesis así de eso le iba a hablar Antonio el tema del púlpito que se establece el púlpito las medidas y cómo tiene que ser y todo este este asunto de básicamente la homilía ¿no? el tema logístico primero viene claro primero entonces bueno primero señor tome apunte tome apunte viene entonces la alabanza la música después entonces viene una oración después viene la charla o la disertación después otra vez música después recogemos las luquitas y sería cada uno para su casa el orden el orden pero la predica al recoger la ofrenda no lo puede dejar para el final porque algunos hermanos se van antes de la predica algunos se avisparon y lo hacen al inicio asegurémonos y primero la ofrenda y cambiaron el orden si no estas cosas se fueron en efecto se fueron formando porque en el momento que ya que ya empiezan a determinar los obispos de ahí de ahí donde viene después lo que se conoce como la jerarquización miren una cosa que lamentablemente otra vez les digo los cristianos no saben pero toda la cristiandad los cristianos protestantes no saben pero toda la cristiandad está basada en eso en el obispo de obispos verdad y luego empezaron a ser los arzobispos los cardenales los la abadía la diócesis los sacerdotes los frailes las monjas todo todo lo que se conoció como el magisterio realmente ya empezó casi a funcionar desde la época de Constantino y protestantes o no protestantes tienen que creer lo mismo por eso vienen después desde Roma desde el Vaticano decir es que son hermanos separados nada más pero creemos lo mismo creemos lo mismo diostrino el bautismo todo es lo mismo nada más son separados porque pues no están bajo el papa pero son hermanos y ni que de hablar del tema de la ubicación de las sillas que aquí van entonces los ancianos los mayores de la iglesia aquí va el liderazgo allá atrás los plebeyos la gente nueva y así sucesivamente exactamente imagínense nada más esa toda esa jerarquización orden en liturgia y los VIP la silla para los VIP por favor aparte y tantas cosas que bueno está de más porque todos saben todos los que hemos pasado en las iglesias cristianas yo estuve 23 años ahí antes de estos últimos 15 y todos sabemos todos vemos lo que pasa ahí desde la jerarquización así es la excepción de personas verdad la corrupción la política no 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 y todo viene desde Constantino lamentablemente todo se se organizó ahí y todo lo que vemos en cualquier iglesia aunque sea la más local con 30 personas se ejerce lo mismo si la doctrina le llaman sana doctrina de la iglesia de de los reformadores y de los padres de la iglesia y todo 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 lo mismo nada más que obviamente eh hay ah si verdad cuando se trata de calificar una herejía hay si todos se unen y yo Miranda soy el hereje ¿no? ¿por qué? porque creo en la subordinación del Mesías y me llaman Arriano que por cierto vamos a hablar de Arrio que que Arrio realmente eh no propuso esto eh Arrio es un hombre muy famoso y cualquiera que no crea en la Trinidad le dicen Arriano pero Arrio ni la debe ni la teme Arrio no fue Arrio ni inventó esto ni nada esto ya existía desde la época de los apóstoles Arrio nada más fue alguien que como que prendió ahí el fuego y todo el mundo de agnóstico se fue contra él imagínense ¿no? Arrio pasó la historia nada más como el hereje y es más si ustedes lo buscan eh hasta sus imágenes la ponen las más feas ¿no? pero Constantino pues así lleno de de elegancia ¿no? entonces este ya hablaremos un poquito más de 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 él eh de 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 su postura que realmente vamos a ver qué es su postura él él no tenía postura él nada más estaba tratando de rescatar algo que se sabía desde el primer siglo ¿no? pero bueno para que vean para que vean en la iglesia católica Antonio yo no sé si usted conoce los términos completos pero yo tuve que aprendérmelos por cuestiones laborales y tuve que instalar micrófonos en el ambón para el ambón yo yo al principio decía para el ambón para el ambón eso le iba a decir no ambón ah ambón yo ah ya bueno el micrófono del ambón es la persona que se para al costado del púlpito principal y lee un texto o la famosa homilía voy a dejar aquí un paréntesis para los que no saben que es la homilía pues es la parte para los ateos que nos escuchan a esta hora una cosa sí claro es como parte integrante de la homilía o la palabra que ya viene escrita en un versículo escrito desde el año 155 de San Justino en el que se explica al emperador Antonio Pío cuáles son las prácticas de los cristianos ya desde entonces como ahora la homilía se situaba entre la lectura de la palabra y la oración de los fieles u oración universal así que eso es como la homilía ahí tiene el tema de los términos y es curioso si ustedes se fijan en las iglesias cristianas digo no sé si todas yo las que estuve a lo mejor son las únicas pero en este ceder que le llaman este orden hay un momento donde alguien alguien pasa y lee un versículo verdad o una parte y después de otras cosas o enseguida se da la disertación que también se le llama humilía y ahí sobre un texto viene entonces todo lo que sea la experiencia del pastor o sus dificultades o si falta dinero en la iglesia o lo que sea eso también es parte de la humilía ahora esto realmente lo traen del judaísmo el judaísmo el judaísmo tiene este orden realmente en la sinagoga porque esto no se lo inventaron ellos esto lo toman del judaísmo porque el judaísmo en la sinagoga tenía lo mismo tenía el momento de dar la tzedakah tenía el momento del canto de los salmos después la lectura de la parashah que es una porción de la Torah ahí en el estrado y después viene la disertación que es la humilía verdad de la parte del texto y el problema es esto el judaísmo que esto se convirtió justamente en una una enseñanza dogmática ya de los rabinos pero la verdad es que pregúntenles a todos quien se pone a estudiar la biblia así verso a verso de principio a fin y por libro y por capítulo y vamos a ver esto y lo otro y palabras y nadie lo hace la mayoría se basan en humilías en prédicas que le llaman hasta prédicas y ya saben pues no faltan también los artistones verdad que van a derrochar sus voces y los talentos las guitarras y todo tiene lugar para todos las sugieres todo esto finalmente se fue organizando así en los templos cuando viene Constantino por cierto y dice levanten templos y metan ahí a los feligreses ahí comienza el orden me hizo acordar Antonio de una frase nosotras también podemos y esa frase fue de unas chicas que tenían un poquitico de obesidad pero querían ser danzarinas en la iglesia entonces le preguntaron al líder encargado nosotras también podemos y él les dijo no porque están muy gorditas ya el hecho les faltaba la unción tenían mucha unción ya el hecho de preguntar imagínense imagínense ya el hecho de preguntar o sea ya dices uy por qué tengo que preguntar esto me voy de aquí claro y peor la respuesta ¿no? peor porque imagina acepción de personas no 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 eso es horrible ahí está poder ¿cómo dice? absolutamente corrompido sí esto nace encontrarse y bueno y recordar yo creo que cada uno ha tenido su chascarro ahí medio maluco con sus malos experiencias y yo creo que todos lo hemos pasado y justamente por esos malos momentos es que uno como que ha recapitulado y ha pensado si es por ahí la cosa si estoy bien si estoy bien enfocado será que esto es una sana doctrina o no y muchos cuestionamientos que muy seguramente algunos de nuestros oyentes o nosotros también nos hemos hecho cuando vemos cosas que como que como que nos entran en reversa Antonio quisiera saber si en el siguiente episodio entramos con el concilio ecuménico o lo que hemos hablado hoy hace parte del concilio ecuménico lo que hablamos hoy son los las polémicas y sobre todo la mayor que va a llevar al concilio pero podemos hablar de los personajes y de como se dio esta convocación que pasó con la última persecución cual fue la percepción de Constantino yo creo que la figura finalmente va a ser Constantino tenía ahí justamente una duda porque Constantino va a estar presente entonces en este siguiente episodio porque echándole un vistazo un poco creo que él venía de un poco más atrás solo que veo la influencia de su pensamiento en estos santos que han sido los protagonistas del episodio de esta noche Constantino aparece ahí porque es el emperador en turno que detiene las persecuciones por un edicto el edicto de Milán y aparece ahí como una figura que proféticamente en Apocalipsis está pero aparece ahí como una figura reconciliadora de todos los obispos pero ecuménica al final ecuménica y benefactora finalmente de aquellos que le dan como que un plus al imperio por eso se le va a llamar la iglesia imperial entonces pues él básicamente orquesta vamos a ver algunos nombres pero es el que orquesta todo esto y da lugar a esto lo que ya finalmente se llamó la iglesia imperial o la iglesia cristiana del imperio y toda la teología bueno va a estar muy interesante entonces el próximo episodio para que ustedes lo puedan pues se puedan agendar y puedan compartir el enlace cuando estemos al aire o compartir el podcast cuando ya lo hayamos terminado y lo tengamos en nuestras plataformas digitales Antonio gracias por estar con nosotros en el episodio de esta noche gracias por ampliarnos tanto el conocimiento y llenarnos de no sé más de respuestas que de preguntas no sé en su caso Daniel pero me entregó algunas respuestas sí absolutamente hay muchas respuestas diría yo más bien muchas respuestas y alguien me dijo aliméntese para que después nos den de comer entonces me dio cosa recibir ese comentario sentí como que oh Dios mío oh Dios mío no debo decir Dios mío una cosa así entonces aliméntese para que nos den de comer bueno responsabilidad tenemos todos y ustedes pueden escuchar este podcast para que también den de comer por allá a otros comeros que puedan necesitar una buena alimentación esto es cero calorías ¿no Antonio? sí sí sobre todo bueno aquí no estamos hablando realmente pues de palabra ¿no? que nutra pero sí de dataciones y de cosas que se dieron que también por supuesto el creyente tiene que tener interés este pues finalmente para que al final tome la decisión ¿no? no que le diga amén a los religiosos sino que él analice lo averigua en la palabra en la escritura en la enseñanza y tome la decisión una cosa que sí quisiera que quedara como ¿cómo se podría decir? como un elemento ¿definida? definida o como un elemento es que no tengan temor a que por la institución se sientan señalados de herejes ¿sí? porque vamos a ver que en toda la historia como yo he dicho en ocasiones y que es una frase de alguien no sé ni de quién pero que héroes terminaron siendo villanos ¿sí? verdaderos creyentes terminaron señalados como herejes y verdaderos herejes apóstatas falsos maestros terminaron siendo canonizados y reconocidos como teólogos y héroes entonces y que esto lo vivió el pueblo de Israel esto lo vivió el pueblo de Israel el mismo Mesías Antonio cuando el pueblo dijo crucifíquenlo y dejen salir al otro entonces al bueno llamaron malo y al malo llamaron bueno es correcto y la gente de origen gentil del segundo siglo hacia acá otra vez repito tuvieron en su mano esto la palabra el reino la verdad la enseñanza los apóstoles todo y les tocó igual que Israel ahí tienes todo ahora tú tienen que saber usar y todos tenemos nuestra oportunidad así que todos ahora mismo recibimos también la palabra la verdad el conocimiento y tú sabes qué hacer con ella o te vas del lado de los que ganaron pero que son villanos o te vas del lado del Mesías y sus emisarios entonces que quede eso como claro las personas los que oigan finalmente van a hacer uso de la información todo esto también está documentado y sepan al final cómo estas particularidades dieron en esto que otra vez concilios para qué nada más para beneficios de unos nuevamente Antonio muchas gracias y nos agendaremos entonces para el próximo episodio quiero invitarlos para que mañana a través de la cuenta de YouTube de Cielos Nuevos y Tierra Nueva hay una retransmisión de este programa así que para aquellos que están conectados vía YouTube un abrazo muy especial y gracias por estar ahí escuchando el programa y el podcast que se emite el día miércoles nosotros nos despedimos Antonio de nuevo muchas gracias y planillado entonces claro que sí gracias buenas noches y bendiciones para todos gracias